Los pasantes del Servicio Social los van a mandar en situaciones donde van a trabajar con pocos recursos, sin supervisión, sin un título y alta responsabilidad. Tenemos a veces en centros de salud alejados o aislados dentro de pueblos, mujeres solas. Yo creo que es una vergüenza eso, es uno de los países que menos invierte en salud. Sobre la herbolaria, funciona, no funciona, no funciona y es peligrosa. Y dije, eso viene porque viene. Cuando se describió la situación de Wuhan en China, dije, de eso no nos escapa a nadie. Quiero yo estar a gusto, y si le va mal, ¿qué voy a hacer? Ese momento yo dije, yo cirujano no quiero ser. Lo hacen porque de veras creen que les va a ir mejor a sus hijos si no los vacunan. Que debieran, los interos de pregrado, recibir menos de unos 7 mil pesos al mes. Con un aguinaldo, para un médico en México, bueno, no compras ni las llantas del coche. O sea, todas las gripas, catarros, inclusive las diarreas, no necesitan antibióticos, la gran mayoría. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus anécdotas, sus experiencias y sus historias relacionadas, o no, con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este capítulo, amigos, no olviden suscribirse y darle like, ya sea que nos estén escuchando por Spotify o viendo por YouTube. Cada vez que ustedes le dan like a estos capítulos, el algoritmo de las plataformas nos recomienda a más personas. Así que, por favor, denle like y suscríbanse. Y ahora sí, estoy muy honrado de recibir a un invitado. Yo creo que es el invitado más solemne, creo que ese es el calificativo que daré el día de hoy a nuestro invitado. Una persona que admiro mucho, de las pocas que admiro dentro del ámbito de la medicina. Y eso, déjenme decirlo, que ya saben que yo no soy barbero, no me gusta quedar bien con las personas, digo las cosas como las pienso. Pero es una persona a la cual respeto y muchos médicos que ven este podcast estarán de acuerdo conmigo. Él es el doctor Alejandro Macías, a quien pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctor. No, no, un placer estar aquí con ustedes. La verdad pensé que no lo iba a aceptar, pero qué bueno que está acá con nosotros. Platicamos con quien se tenga que platicar. Eso me parece muy bien, sobre todo para llevar la medicina a otros estratos fuera del área médica. Doctor, siempre este capítulo lo iniciamos con tres preguntas básicas. Una de ellas es una primera ficha de identificación. ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nació? ¿Soltero? ¿Casado? Básicamente lo que es una ficha de identificación. Sí, soy Alejandro Macías Hernández. Alejandro Ernesto Macías Hernández. Soy médico internista, infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato. Tengo 67 años. Estoy felizmente casado con hijos. ¿Qué más me preguntaste? Y ya, básicamente es la ficha de identificación. La segunda pregunta es, ¿por qué Alejandro y por qué Ernesto? ¿Y qué significan esos nombres o cuál fue la razón de por qué sus papás se lo pusieron? Sí, bueno, el Ernesto no sé. Nunca lo he usado. Siempre es Alejandro. Alejandro es un nombre que le gustaba mucho a mi mamá, por algún motivo. Tiene que ver con guerrero. Creo que el significado tiene que ver con el luchador, vencedor. El nombre en general suena, digamos... Como Alejandro Magno. De algo así. Pero no hubo una historia así de, ah, es que el doctor que atendió o algo por eso. No, no, no. Muy bien. Oiga, ¿y cuántos, cómo se llaman sus papás? ¿O se llama? Mi papá ya murió, don José, Pepe, don Pepe le decía. Todo un personaje en mi papá. Mi mamá, María de la Luz. En León, Guanajuato, mucha gente se llama María de la Luz. Porque la patrona de la ciudad es la Virgen de la Luz. Entonces hay muchas lucitas en Guanajuato. Mi mamá era una de ellas, la más bonita. Una mujer sabia, mi madre. ¿Y a qué se dedicaban ellos? Mi papá, él era jalisciense. En Guanajuato hay mucha gente de Jalisco, de los altos de Jalisco, que vino huyendo de las guerras intestinas de los cristeros, que fueron cruentísimas. Mi papá no pudo terminar ni la primaria. Mi papá, que en Lagos de Moreno, su familia se dedicaba al campo. Con las guerras cristeras tuvo que ir a León. Y mi papá se superó en León y pues llegó a tener buenos, digamos, puestos en la Comisión Federal de Electricidad, donde yo también trabajé, por cierto, como estudiante. Ok. Y mi mamá pues fue ama de casa toda su vida. Pero siempre fuimos una familia muy unida. ¿Cuántos hermanos? De clase media. Somos nueve. Nueve hermanos. Además de mí, ocho. Dos ya fallecieron. Pero fuimos siempre una familia muy unida. Y digamos muy tradicional. Con lo bueno y malo que eso signifique. Tú que eres de Puebla sabrás lo que significan los valores tradicionales, pero también los prejuicios que tiene uno. Ok. ¿Verdad? Yo creo que entre Guanajuato y Puebla están las sociedades más tradicionales de México. Muchas. Y todo lo que te enseñan, que es bueno, que es malo, y los prejuicios que uno tiene. También todo lo bueno que tiene es educación, pero las cosas que tiene que superar uno ya como adulto. ¿Como cuáles prejuicios? Por ejemplo, tienes prejuicios contra las funciones que hacen los hombres y las mujeres, ¿no? Las funciones en la sociedad. ¿Cómo debe ser un varón? ¿Cómo debe ser una mujer? ¿Verdad? La identidad sexual, por ejemplo. Todos los... ¿Cómo se ven las diferentes razas, religiones, las diferentes creencias? Y yo además fui educado con la señorita Camarena, que era la Escuela Constancia y Trabajo, que era de todo ese núcleo tan tradicional, tan conservador. Era el más conservador de todos. ¿Una escuela particular? Una escuela particular, pero donde entraba uno a rezar todo el día. Y te enseñan... Aprendimos cosas muy buenas, entre otras la disciplina, ¿verdad? Porque ahí llegabas cinco minutos tarde y te quedabas en cada una hora. Y a veces con los brazos así. Entonces aprendes cosas a la mala, pero las aprendes. Ok, ¿y eso fue en la primaria, secundaria y preparatoria o solamente la primaria? Solo la primaria. Y a la secundaria vino una liberación para mí cuando pasé a la secundaria oficial. Ok, ¿ya era pública? Ya era pública. Y a la preparatoria pública, ya después toda mi educación fue pública. Y no tengo manera de agradecer al pueblo de México, ahí sí, aunque suene demasiado político, a mi educación. Porque a veces no consideramos eso, de que en México, si la educación gratuita, ha permitido a mucha gente, como yo, de la clase media, tener una educación hasta donde uno quiera. Sí, a mí igual y se lo agradezco, siempre fui a la escuela pública, solamente en el kinder. Y eso fue un año nada más, que en mis tiempos todavía podía uno hacer un año de kinder. ¿En su tiempo cómo era? ¿Hacían todavía el kinder? ¿Párvulos? No se llamaba kinder, se llamaba párvulos. Ok. Eran párvulos uno, párvulos dos y párvulos tres. Los aventajados, como yo, te brincaban de párvulos uno a párvulos tres. Ok. Pero más o menos el 30% del grupo no brincaba de párvulos uno a párvulos tres. Porque cuando entrabas a la primera área, ya tenías que saber leer recorrido, sumar, restar, multiplicar y dividir, para entrar al primero de primera área. Ok. ¿Verdad? Entonces, no, los párvulos eran... Yo que me sentía mucho porque ya sabía leer y sumar. No, 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 tenías que saber dividir para entrar a la primera área. División de sencillas. Sí, de dos entre dos. Dos, pero la multiplicación, inclusive hasta todas las tablas, del uno al doce, te las tenías que saber al dedillo. Si no, no pasabas a la primera área. A lo... Me refiero a los siete años, ya tenías que saber. Seis, siete años, ya tenías que saber todo eso. No, y ahorita ve que algunos salen. Sí, sí. Ni en el internado saben multiplicar, ahí andan con... No, ahora ya no se pueden reprobar. Oiga, y a la par de esto, usted me contaba que no solamente sus papás cuidaban de usted, sino también su nana. Sí, mi nana, todavía vive mi nana. ¿Ella cómo se llama? Se llama Inés. Ok. ¿Y desde cuándo lo cuidaba usted? Pues estaba en casa antes de que yo naciera. Ok. Yo nací en el cincuenta y... En el cincuenta y seis, y mi nana llegó en el cincuenta y dos, y vive todavía mi nana Inés. Ok. ¿Y a cuántos años tiene? Pues sacamos cálculos, porque ella era de una época en la que las mujeres del campo, con las condiciones tan difíciles que había, si iban a las ciudades a trabajar en algunas casas, pero se volvían como una segunda madre. De hecho, mi nana Inés, pues fue mi segunda madre. Debe tener ahorita más de ochenta años, calculamos, porque sus actas de nacimiento y eso son muy difíciles. Ella no era de León, ella venía de otra ciudad, de Manuel Dorado. Pero yo tenía esa educación muy tradicional. Yo a veces cuando llegué a poner, inclusive en las redes que tenía nana, de fifí no me bajaban. Pero es que no conocen lo que era antes eso, el contexto. No se necesitaba ser rico para tener una nana. Venía gente del campo y se encariñaban con la familia, de manera que éramos sus hijos prácticamente. Teníamos una segunda madre y no costaba mucho, porque tampoco se les pagaba mucho. Pero vivían integradas a la familia, no eran sirvientas, ¿verdad? Ahora hay sirvientas. No, esas eran nanas, que se hacían parte de la familia y cuidaban de ti. De hecho, mi nana nunca se casó, porque ya entendía que era su papel cuidarnos a todos nosotros. ¿Y cómo ve eso actualmente? Porque hoy podría ser catalogado... Como una esclavitud. Exacto. ¿Usted cómo lo percibe? Mira, bueno, yo te puedo decir que la situación actualmente de mi nana, ella ya no se maneja solita. Depende del cariño de la familia, particularmente de mi hermana María Eugenia, que es quien la cuida y le ha dedicado buena parte de su vida, de su cuidado y de su amor. Ok. O sea, es un miembro de la familia. Es un miembro de la familia, era adaptarse, adoptarse también a un nuevo miembro de la familia. Creo que eso ya actualmente no sería posible, a lo mejor en algunas sociedades más tradicionales de México. O también que cuenten con la solvencia económica, ¿no? Claro, digo, pero ahora ya tienen que tener seguro social y una paga y un salario. Hasta indemnización. Indemnización. Apenas hubo, digo, yo sé que usted no ve tanto, o no está inmiscuido tanto en esto de la cuestión pública, pero no se sepa el chisme de la última canción de Shakira, que justamente se la dedica a la nana de sus hijos. Ah, no. Y hace mención de que no le indemnizaron los papás de Piqué. Entonces fue muy criticado, y por eso y por más cosas, la familia del jugador. Pero se la dedica a ella a la última canción y justamente habla eso de qué es lo que viven las familias migrantes, porque ella es de Perú y bueno, se fue a España y ahora ya se la llevaron nuevamente a Miami, donde está Shakira. Ahora, ¿a qué edad supo usted que quería estudiar medicina o cómo fue que vino esta, el que la llamara la atención la carrera? Bueno, yo tenía un hermano mayor que por desgracia ya falleció, que era reconocido como un genio, mi hermano Pepe Mayor, que me llevaba seis años de edad, y él siempre se dedicó, siempre su orientación fue la medicina. Un poco fue ese reflejo de mi hermano Pepe. Pepe por desgracia tuvo un linfoma y quedó incapacitado, ya no pudo seguir la carrera, pero era un genio. Y eso nos marcó a toda la familia. Yo sin embargo no quería estudiar medicina. Yo tenía más una orientación como hacia las ciencias exactas, las matemáticas, la física, pero León Guanajuato no es la sede de todas las escuelas de la Universidad de Guanajuato. Las escuelas de la Universidad de Guanajuato, en su mayoría, están en Guanajuato capital, incluyendo las físicas, las ingenierías. Si yo quería estudiar algo en León, en la universidad pública, en la Universidad de Guanajuato, tenía que ser medicina, que era lo único que había allí. Y te voy a decir que yo nunca he creído mucho en las vocaciones, ni yo, no creo. Yo creo que tienes que ser feliz con lo que te toque. Desde luego tienes que luchar por lo que quieres, pero a veces lo que quieres no es lo que puedes tener. Lo que puedes tener es lo que vas a hacer y tienes que ser feliz en eso y tienes que tratar de hacer lo mejor posible. Yo entendía que yo no me podía ir a vivir a Guanajuato capital. No me parecía mal medicina. Estaba en León y por eso lo hice. Pero estoy seguro que si hubiera vivido en Guanajuato capital, por ejemplo, hubiera estudiado más bien una ingeniería. Debo decir que he sido el más feliz de los médicos. No me quejo, ni mucho menos. Y que todas las habilidades que yo desarrollé o quise desarrollar para estudiar una ingeniería o lo que me gustaba, matemáticas, física, me sirvieron en la medicina. Porque también hay esa idea errónea de que en medicina no necesitas matemáticas, que en medicina no necesitas física. No, 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 se equivocan. O sea, lo van a estudiar o fisiología. No, no, lo van a necesitar y a mí me sirvió muchísimo todo lo que aprendí de matemáticas, de física, de química. Y fueron herramientas, ¿no? Al final entender que la misma carrera puede ser una herramienta para, como bien decía, apoyarse y luchar por otro sueño que va más allá, como tal vez en mi caso. Una frase que siempre me decía mi papá era que uno tiene que hacer lo que lo hace feliz, ¿no? El éxito está en hacer lo que a ti te haga feliz. Y yo decidí cambiar eso cuando justamente, no es que me hayan obligado a estudiar medicina, pero me di cuenta que el éxito más bien era lo que usted decía, en que te guste lo que haces. Porque no todos tenemos esta fortuna en un inicio de poder hacer lo que realmente nos apasiona y tenemos que empezar a agarrarle gusto a todo esto. Y hablando de gusto... Perdón, que te deje para vivir también. Ah, sí, claro. Yo no digo que tengas que ser rico, pero lo que te guste te tiene que dejar para vivir. Yo creo que también el idealismo tiene un tope, ¿verdad? Porque también yo veo situaciones en las que sí le gusta mucho eso y sí, nomás que sigue dependiendo económicamente de los demás a los 40 años. No, espérate tantito. Yo creo que sí, el éxito no se mide en dinero, se mide en el gusto de las cosas que haces, pero sí te tiene que dejar para vivir. Por supuesto. Y eso es de pronto una de las frustraciones de los médicos, como lo vamos a ver más adelante, que en un inicio se dan cuenta que hay personas que sin haber tenido una formación académica pertinente pueden llegar a ganar más, ¿no? Y el típico ejemplo que lo veo en las redes sociales de, ¿pero cómo es posible que la señora que pone uñas cobre más y nosotros como médicos? Pues a lo mejor porque ella sí valora su trabajo. Puede ser. Ahorita hablaremos sobre esto. Podemos. Hablando sobre qué es lo que a uno le gusta y no le gusta, ¿qué materias fueron sus favoritas durante la carrera y cuál es usted odió? Que dijo, esta de plano le tengo mucho repudio. A ver, una materia que nunca me gustó fue la disección anatómica de cadáveres. O sea, yo no creo también que eso sea absolutamente necesario actualmente. Quizá entonces, pero la disección de cadáveres además como estaban en formol, completamente acartonados, y la verdad no sabía uno ni lo que estaba viendo. Nunca me gustó eso. Casi todas las materias me gustaban. Pero otra vez, otras materias porque no, digamos, a lo mejor no tiene uno la motivación suficiente de los tutores. Por ejemplo, la epidemiología, que es buena parte a la que me dedico ahora, no me gustaba. O sea, lo sentía muy aburrido y poco práctico, quizá porque no tenía la orientación adecuada. Efectivamente, mucho depende de los profesores para que nos inciten a un gusto. Mira, yo tuve un maestro en secundaria, tercero de secundaria, mi maestro Felipe, de matemáticas, que era un tipo completamente apasionado de su profesión. Vivía de manera más o menos modesta, pero me marcó de por vida ese maestro. Porque yo cuando lo veía, cómo enseñaba, cómo hablaba, la pasión que ponía, por ejemplo, en sus clases, decía, yo quiero ser así. Y hasta la fecha. Y aquí hay otra enseñanza que sí me gustaría traer a cuento en este momento. En mi maestro Felipe, se me murió. En un accidente, en un Volkswagen, cuando iba en un viaje en la carretera. Y siempre me quedó un agujero en el pecho de por qué nunca le dije lo que lo apreciaba, lo que había cambiado mi vida, por qué nunca se lo dije. Y creo que es una enseñanza que tenemos que tener para con las personas. Si una persona te cambia para bien, si una persona se brinda contigo, un día dale las gracias por el amor de Dios. Porque si no, un día te vas a arrepentir también. Decir, ¿por qué no lo hice? ¿Qué me costaba? Y a veces se nos olvida que no somos inmortales. O que en nuestra rutina del día a día vamos a seguir viendo a esas personas. Entonces vale la pena siempre recordar lo importante que son y reconocérselos. Ahora, ¿qué materia sí fue la que dijo, esta me gusta, me apasiona mucho en la carrera? Te voy a decir primero, a mí me gustaba la cirugía. O sea, porque creo que tenía algunas habilidades. Y de una vez, en fast forward, te voy a decir por qué no fui cirujano. Hacíamos entonces lo que se llamaba la residencia rotatoria. Que era como repetir el internado de pregrado, pero ya graduado. Era un buen año. Y hacíamos cirugía. Un día se me complicó medianamente un paciente, pero ese día no dormí. O sea, yo no podía yo estar a gusto. Dice, si le va mal, ¿qué voy a hacer? Ese momento yo dije, yo cirujano no quiero ser. Y hasta la fecha les digo, si quieres ser cirujano, tienes que darte cuenta que, aunque tú operes 100 pacientes, si a uno o dos les va mal, por mera estadística, los vas a traer en la cabeza día y noche. Entonces, si quieres ser cirujano, avente. Tienes que estar avenido a eso, porque se te va a meter en la cabeza día y noche. Entonces, eso ahí dije, no, cirugía no. Pero eso lo entendí después. Cuando estás, ay, qué bonito, y haciendo nudos y aprendiendo, es bien padre. Pero cuando ya tienes toda la responsabilidad y que se dé sobre ti, es bien duro. Y mis respetos para los cirujanos. Los que sí se comprometen, ¿no? No como hace un par de días usted reposteó el video del doctor Mosqueda. Ah, del doctor Mosqueda. De estos cirujanos estéticos. Claro que hacen las cosas sin cuidado, no debe ser. Entonces, sí, sobre todo yo creo que las personas que somos como muy cuadradas y que somos muy así de que nos gusta estar viendo todo y que todo salga como tiene que estar, sí puede ser muy estresante. Yo justamente por eso decidí ya no ver pacientes graves, porque dije, yo no veo urgencias, prefiero mejor en la parte preventiva. Pero fíjate que el cirujano a veces es inclusive el depósitario de las responsabilidades institucionales. Vamos a suponer que hay una institución que no tiene un buen control de sus autoclaves y que el material que opera el cirujano no va bien esterilizado. El cirujano opera y se infecta al paciente y el paciente le va mal. ¿A quién le echan la culpa? ¿A la institución o al cirujano? Al cirujano. Al cirujano, ¿verdad? Y entonces el cirujano es a veces el depositario de una serie de responsabilidades que ni siquiera le corresponderían necesariamente. Entonces, no, tenemos que ir por funcionar hacia allá porque además, cuando las cosas van mal y por ejemplo un paciente demanda, demandan al cirujano, cuando a veces la responsabilidad era institucional. De ahí la importancia de poner todo en las notas, ¿no? Claro, un expediente bien claro. Decir, oye, yo hice esto pero vi que había o redactarlo. Poner una nota. Poner una nota donde se explique qué fue lo que sucedió. ¿Y dónde hace el internado? En León, Guanajuato. ¿En qué hospital? En el Seguro Social, en la T1, que era uno de los hospitales para entonces, emblema del Seguro Social. Era una tacita de plata el Seguro Social, o sea, la mantenían limpiecito. Era una belleza el Seguro Social. Estoy hablando de 1980 más o menos. Ahora que he ido, digo, el Seguro Social lo han llenado de trabajo y ahora más trabajo y más trabajo. Ya está todo lleno de tabla roca y pasillos nuevos. Pero entonces era un edificio extraordinario. El Seguro Social es una de las grandes instituciones de México, sin ninguna duda, ¿verdad? Pero también a veces lo hemos llenado de demasiadas cosas, ¿eh? Ahí hice yo el internado con médicos que no eran millonarios, pero que ganaban suficiente para una vida decorosa. Para comprarse su casita, tener un vehículo en el que llegar. Ganaban suficiente para eso. Con el aguinaldo salían y daban por lo menos el enganche del coche nuevo. No, ahora con un aguinaldo para un médico en México, bueno, no compras ni las llantas del coche. O sea, realmente hemos ido en un gran deterioro allí y creo que no hemos apreciado el valor de los médicos para la sociedad. Oiga, ¿y cuáles fueron sus rotaciones en este internado? Sí, tuve rotaciones de todo. Mi primera rotación fue propiamente en el servicio de medicina interna. Ok. Pero rotábamos a neumología, a reumatología, hematología. ¿Dentro de medicina interna? Dentro. O en esos dos meses. En esos dos meses tuve medicina interna. Y luego ya las rotaciones de cirugía que me gustaban, de pediatría. La de pediatría no me gustó, no porque no me gusten los niños, me encantan. Pero me dolía mucho ver a los niños, por ejemplo, enfermos. Los niños con leucemia, que entonces no se curaban. Y los niños con insuficiencia renal que no tenían diálisis. No, eso sí, fue muy duro para mí. Yo dije, pediatra yo no puedo ser. Ok. Oiga, y actualmente son las seis rotaciones. Urgencias, pediatría, ginecología, medicina familiar, interna y cirugía. Sí. ¿En el IMSS en ese momento eran igual esas seis rotaciones? Menos la medicina familiar. Ya existía, empezaba como una especialidad, pero todavía no era una rotación. ¿Y esos dos meses dónde fueron? Híjole, no. ¿Trauma? No, yo, no, es que trauma era dentro de la rotación de cirugía, medicina preventiva. Ah, ok. Hacíamos una rotación por medicina, que era básicamente, está llenando papeles ahí de expedientes. ¿Y en ese hospital había residentes ya? Sí, de especialidades básicas. No, de medicina interna todavía no. Había residentes de anestesiología. Ok. Residentes... No, todavía no empezaban las de cirugía. Era nada más la residencia de anestesiología. Oiga, ¿y cuál fue? Porque sabemos que obviamente la medicina y el trato hacia los otros médicos, sobre todo conforme van bajando o aumentando de jerarquía, cambia. ¿Le tocó sufrir bullying? Claro. ¿Recuerda el primer castigo que le dieron en el internado y por qué fue? Bueno, no solo desde el internado, porque en León, desde que somos estudiantes, rotamos en las clínicas. O sea, hacíamos ya guardias. ¿Como estudiantes? Como estudiantes. Sí, recuerdo una situación como estudiante que llegaron unos enfermos graves y uno de mis compañeros nos dividíamos la noche porque tú te ibas a dormir, no sé, de 12 de la noche a 3 y media de la mañana y el otro de 3 y media a 6, 7 para aguantar la mañana. Resulta que mi compañero, pues fue, ya le tocaba, ya le tocaba el despertar, entonces yo llegué, lo desperté y me dormí y él se levantó pero se volvió a quedar dormido. Entonces cuando llegaron los enfermos no había nadie y nos castigaron a los dos. Ok. Eso lo recuerdo, justo o no justo, pero eso fue. A ver, ahora se ha hablado mucho de los castigos, yo creo que no cambian gran cosa los castigos, o sea, la verdad que el que es responsable lo es y el que no, no lo es, no lo va a ser. Ahora, yo creo que más que castigos, si cuando alguien es evidentemente omiso, irresponsable con la materia más preciada del universo que es el ser humano, o sea, debe ser, no necesariamente castigado, pero al menos sí, reprimido, al menos formarle una investigación, que se hace ahí en la enseñanza, señalarlo por lo menos desde etapas tempranas de la formación, tienes que entender que con la materia más fina del universo no se juega, ¿verdad? Y que tienes que tener una responsabilidad y un compromiso. ¿Recuerda algún error? Porque todos los médicos que no cometen errores, pues es porque nunca han practicado y nunca han hecho... Hay una frase esto, que quien no comete errores es porque nunca lo ha intentado. ¿Usted recuerda en ese año del internado un error que... ¡Chin! Este, creo que esto no lo debía haber hecho. Mira, a ver, hay que decir una cosa de entrada. El resultado en medicina es probabilístico. Tú puedes hacer las cosas perfectamente bien y te salen mal. O puedes hacerlas mal y te salen bien. Y de ahí es que muchos médicos que no saben, son buenos doctores, doctoras, tienen éxito profesional porque la evolución natural puede ser buena en que hagas las cosas mal. ¿Verdad? Entonces, no solo te puedes lamentar de haber tenido malos resultados con malas decisiones, también de malos resultados con buenas decisiones. Entonces, yo recuerdo particularmente un accidente que hubo en la carretera de León a Lagos, donde siento yo que por falta de organización no estábamos preparados para recibir al mismo tiempo diez personas accidentadas. Claro. Y que se cometieron muchos errores y yo creo que eso pudo haber costado la vida de más de uno por una falta de coordinación. Creo que de ahí aprendimos. Yo aprendí que tenemos que tener una respuesta mejor preparada para emergencias. ¿Verdad? Pero, bueno, yo te podría decir otros casos, pero ese a mí me marcó mucho. Ok. Porque creo que si hubiéramos tenido un protocolo de actuación... Y eso fue en urgencias, supongo. Eso fue en urgencias. Ok. Pero la verdad que a la hora de la hora no había gente suficiente, no sabíamos qué hacer. No, y aparte ustedes eran internos. Sí. ¿Usted considera que los internos ya son médicos o son estudiantes? Son estudiantes, sin duda. O sea, tiene que entender su responsabilidad. Y tiene que entender que pueden hacer cosas pero que tienen limitaciones. Pero, o sea, si no les vamos a exigir responsabilidades, tampoco les vamos a dar responsabilidades que no pueden tener todavía. Porque hay que entender, otra vez, que estamos trabajando con una materia preciosa y que tienes que ir pasito a pasito. Pero no solo eso. No les puedes asignar cosas porque los dejas en indefensión legal. O sea, ¿cómo le vas a pedir, por ejemplo, a un interno que haga un procedimiento para el que no está calificado y si se complica ese procedimiento, puede tener un problema legal? ¿Verdad? La institución, pero frecuentemente dicen, no, pues él lo hizo, ¿verdad? No debe ser. No debe ser. No, todavía no son médicos y ellos creo que lo entienden. De hecho, todavía eso lo puedes extender al servicio social universitario. Se estableció en México en los 30's, 1936, por una necesidad de entonces. No tiene ningún sentido que sigamos todavía mandando a médicos no titulados, no porque no sepan, sino porque no tienen todavía ni siquiera la defensa legal por si algo va mal, ¿verdad? A suplir funciones que debe tener un médico, un doctor, una doctora completamente ya titulado con todas las de la ley, con todos sus atributos y con todos sus permisos para ejercer la medicina. Y sobre todo porque muchas veces están solos, ¿no? Y los mandan del interno. Si bien se adquieren conocimientos, es la primera vez donde se enfrentan al paciente y son solamente ellos con el paciente. Que ahorita entraremos justamente al servicio social. Le preguntaba hace un momento que cuál había sido este error o esta situación que lo había llevado a decir, ah, creo que se pudieron haber hecho mejor las cosas. Pero también en el internado nos suceden, y tal vez desde antes para algunos, casos donde decimos, creo que esto sí es para mí. Casos que uno siempre recuerde y que lleva en su corazón decir, esto nunca se me va a olvidar la satisfacción de haber ayudado a alguien. ¿Recuerda algún caso que le haya? Gracias. Los electrocardiogramas eran grandotes. Yo por algún motivo me interesé siempre en la cardiología. Ya estando yo en la medicina, hice medicina interna porque quería hacer cardiología. Y estudiaba yo mucho los electrocardiogramas, que era casi lo único que había de herramienta del diagnóstico. No había como ahora que te llega y el paciente ya le estás pidiendo sus enzimas, su troponina y luego, luego sabes, tienes... Todo dependía de un electrocardiograma, pero el electrocardiograma no muchos lo sabían leer. Y no había suficientes internistas, ¿eh? O sea, el responsable de urgencias podía ser un médico general más o menos bien calificado, pero que no sabía leer un electrocardiograma. Yo como estudiante de medicina sí lo sabía hacer porque lo había leído mucho. ¿Recuerdas el nombre del libro que lo había empezado a leer, que era el Dubín? Que era antes de que llegara el Guadalajaro, ¿no? Bueno, que sigue aún el Dubín siendo. El Dubín todavía sigue siendo porque te lo enseñaba de una manera muy sencilla. Entonces llegó un paciente con dolor de pecho y dice, ay, será un infarto. Le tomé el electrocardiograma de aquellos que eran unos armatoses y vi que tenía un infarto en la pared, tal y tal y tal y tal. Y llegó el médico y dice, ¿estás seguro que tiene un infarto? Le digo, sí, tiene un infarto. El médico preguntándole a usted. Tiene un infarto y, ay, no, pues a ver, háblenle, a ver, a quien sepa de eso, háblenle a un cardiólogo, ¿no? Ya llegó el cardiólogo y llegó el médico. No, pues es un infarto, es un infarto. No sé, eso me marcó mucho porque vi quizá por primera vez que lo que había yo hecho con un sacrificio extracurricular, porque no te lo pedían en la escuela, pues servía de algo. Y yo creo que eso también tiene que ver con otras muchas cosas. Muchas de las cualidades que uno tiene que desarrollar son extracurriculares. No te lo van a calificar, no te lo van a pedir y no nada más tienes que estar estudiando por pasar exámenes. Por ejemplo, yo siempre digo a mis alumnos, hay gente que es muy tímida, ¿no? ¿Te sirve ser tímido? No te sirve ser tímido en la medicina. ¿Te van a calificar la timidez? No, nadie te va a calificar eso. Pero tú sabes que eres tímida o que eres tímido y que tienes que superar eso. A ver cómo le haces. Lucha para salir de eso. Eso no es algo que te vayan a calificar, pero tú sabes. Hay cosas que tú sabes que te van a servir, aunque no te las vayan a calificar, hazlo, estúdialo, no te vas a arrepentir. ¿Qué actitudes cree usted que tuvo que librar extracurricularmente para llegar a ser el médico que ahora es, por ejemplo, en la carrera o en el internado? Bueno, no te pedían, por ejemplo, entonces el inglés. Yo sabía, yo decía, es que se va a necesitar. Yo por mi cuenta aprendí el inglés que podía aprender entonces, no había clases ni nada de eso. Ahora ya los muchachos, mis respetos, porque ahora dicen, no, es que los muchachos ahora son una bola de flojos. No, 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 espérate, son mejores de lo que éramos nosotros. Yo no tengo ninguna duda de esas. Ahora ya saben inglés y saben muchas cosas. No sabíamos inglés, yo lo aprendí por mi cuenta, creo que lo entendí. Sabíamos muy poco de estadística y de investigación y de metodología de la investigación. Yo lo estudié por mi parte, porque entonces no te lo daban. Ok. ¿Verdad? Algunos aspectos de la relación médico-paciente se estudiaban en la propedéutica, pero no sabíamos mucho de las relaciones interpersonales y de la teoría que hay detrás de todo eso. Eso yo también creo que lo desarrollé por mi cuenta. Y una actitud y una habilidad que yo desarrollé, que entendí desde un principio, es que toda la vida me iban a estar haciendo exámenes de una cosa o de la otra. Fíjate, apenas empezaban los exámenes de la residencia médica. Ok. Antes de eso, yo soy de una generación, todavía unas generaciones antes, tú decías, ¿quieres ser cardiólogo? Sí, vete a dar consulta de cardiología y eres cardiólogo. O te vas con un cardiólogo un año y ya te dicen, no, pues ya váyase usted ya. Y así decían los cardiólogos. Y había unos muy buenos, yo no tengo nada contra eso, o los cirujanos. El examen nacional de residencias ya, para asignar puestos de residente rotatorio primero que éramos, y ya de especialidad se dio en los 70 apenas, o sea, a finales de los 70. Justamente cuando usted iba a salir. Cuando yo iba a salir. Y vamos justamente a ese punto, pero antes, hoy por hoy, ¿qué consejo le daría a alguien que va a iniciar el internado? ¿Usted sigue dando plaza en la facultad? Sí. Seguramente se acercan muchos para cartas de recomendación para irse. ¿Qué le recomendaría a usted? ¿Qué consejo le daría a alguien que va a iniciar el internado? Sí, bueno, yo creo que no soy yo para dar demasiados consejos, pero yo puedo decir lo que me ha funcionado a mí. Sí puedo decir lo que me ha funcionado a mí. A mí me ha funcionado tener gusto por lo que hago, ¿verdad? Yo creo que eso es lo primero, o sea, ten gusto por lo que vas a hacer. No vayas a la fuerza. Yo sé que la medicina, ahora que preguntabas de bullying, es a veces bien dura, sobre todo en los primeros años que se sufre mucho bullying, ¿eh? Pero verlo digiriendo, pero ve teniendo siempre gusto por lo que haces. Entonces, date cuenta que estás trabajando con un material muy delicado. No le pierdas nunca el gusto a eso, no le pierdas el gusto a estudiar. Es lo que a mí me ha funcionado. Preocúpate por tus pacientes y si te preocupas por tus pacientes vas a ser bueno, porque eso solito te va a llevar al estudio, te va a llevar al buen trato con los pacientes. Porque esa idea de que el buen médico es despota, tipo doctor House, o sea, no es cierto. La primera habilidad de un médico es la buena relación. Ser empático. Ser empático. Sí, porque al final eso te va a decir, bueno, el conocer su historia, el saber, te va a decir, pues quiero ayudarlo, ¿no? Quiero saber si el doctor le está dejando esta lista de medicamentos. Yo ese ejemplo siempre se lo ponía a mis internos, cuando tenía internos. Era, ok, se vale que no sepas, vienes a aprender acá, pero si en las indicaciones dice losartán, 50 miligramos cada 12 horas, pues tú no solamente eres un secretario. Ponte a leer, tal vez no sepas, no te enseñaron en la escuela, pero tú ponte a leer qué significa, qué es el losartán, pues la dosis máxima, efectos secundarios y lo mismo con todos los medicamentos. Involúcrate precisamente con el paciente y saber que lo que tú puedas escribir va a tener un impacto en su salud. Ahora, ¿usted hacía guardias ABC, AB? ABC. ABC. En algunos servicios se hacía AB. Ok. O sea, trabajabas 24 horas, descansabas 24 horas, y volvías a trabajar 24 horas, particularmente en los servicios de urgencias. Ok. Pero el resto de mis guardias eran ABC. En algunos pocos servicios, creo que en dos meses eran ABCD. Ah, ok, ya desde entonces. Ya desde entonces. Era lo que le quería preguntar, ¿qué considera usted que este cambio, porque ahora los internos tienen que hacer ABCD? Sí. Incluso ya en la residencia. ¿Opina que es una mejor estrategia que guardias incluso AB, como en su momento? Sí. Ok. Yo no creo que llevar al extremo a las personas, al extremo de agotamiento, o de sufrimiento, depresión mental sea algo bueno. Es el equivalente a querer que alguien aprenda a nadar arrojándolo a una alberca. Yo creo que eso no se hace. Hay que entender que somos personas que tenemos fatiga, que todos podemos tener alteraciones en nuestro pensamiento, de repente, a veces somos más cuerdos que en otras ocasiones, y no creo que sea sano para nadie llevarlo al extremo del trabajo hasta casi trunarlo. Eso no debe ser. Y sobre todo que ya hay estudios, ¿no? Que han demostrado, por ejemplo, en cirugías que les va mucho mejor al paciente, en personas que vienen descansadas. Acaba el internado. ¿Y el servicio social dónde lo hacen? ¿En el campo? ¿En el campo? ¿En qué ciudad? ¿O en qué pueblo? Sí, en un pueblo, en un ejido. Ok. En Plan de Ayala, allí en Guanajuato. Una experiencia muy buena, muy bonita. Un año. Un año. ¿Cómo lo trataron? Muy bien, digo, es la primera vez que te sientes ya útil, respetado, porque además eres el doctor, ¿verdad? Yo además, pues ya para entonces tenía canas, entonces ya parece que era más viejo de lo que era. Y es una experiencia muy buena, porque además ves la nobleza de la gente del campo, que es algo de lo que yo estoy enamorado todavía a esta fecha. A mí me sigue gustando mucho trabajar, darle consulta a la gente del campo, porque es agradecida. Es agradecida, son almas buenas en general, hay de todo, ¿verdad? Pero en términos generales es una experiencia que yo agradecí mucho. Tal vez en esos años, porque ahora sabemos que actualmente los médicos pasantes son asesinados en el servicio social. Ya lo dijimos. ¿Qué estrategias usted propondría si estuviera en sus manos para asegurar o para ofrecerles mayor seguridad a los pasantes? A ver, yo, para empezar, no deben estar solos. No son épocas. Particularmente las mujeres, digo, tenemos a veces en centros de salud alejados o aislados dentro de pueblos, mujeres solas, en situaciones de inseguridad. No, no debe ser. Ni para hombres ni para mujeres, pero particularmente en el caso de las mujeres. No, yo creo que esa situación de que los médicos pasantes sean los médicos responsables de todo el pueblo, ya debiéramos haberlo superado. Eso probablemente tuvo que ver en 1936, pero han pasado ya casi 100 años. Y México, no sé, fue una especie de droga eso, para no invertir en salud. México sigue siendo, yo creo que es una vergüenza eso, o sea, es uno de los países que menos invierte en salud. México invierte en salud, en salud pública, alrededor del 3% del PIB. La gente de su bolsa invierte más. Pero la recomendación internacional es de que ningún país debe invertir menos del 6% de su PIB en salud pública. Estamos a la mitad de eso. Entonces, por más que se ataque cualquier problema de ineficacia, no se puede con ese presupuesto. México tiene que invertir más en salud, México tiene que modificar esas cosas. No tenemos un sistema primario de atención. Fíjate, y eso es encuestas del propio gobierno. Hacia los años de la pandemia, ya más del 5%, alrededor ya del 50%, un poco más, de la consulta de primer nivel de atención, ya no lo dan las instituciones. Lo dan los consultores anexos a farmacias, y la gente paga de su bolsa. No sería malo, pero no hay ninguna regulación allí. Sí, entonces vas con una gripa, pues te quieren vender medicina. Yo tampoco quiero decir que sean médicos malos o que todos los negocios sean malos, pero la norma es que te dan cestraxona, ivermectina, citromicina, qué sé yo, vitaminas, vitaminas, o sea, te quieren vender medicina. ¿Por qué no regular eso? A lo mejor pagarles, ¿no? El sistema de salud pública, en lugar de mandar médicos que no se quieren ir, pues manda a una farmacia con un médico que le pague la farmacia, ¿no? Pero que esté regulada. No tenemos un sistema primario de atención, no tenemos buena inversión en salud, y luego queremos resolver algunos de esos problemas con médicos pasantes. No vamos a ningún lado así. ¿Considera que los médicos pasantes son una obra de mano, una mano de obra barata disfrazada de altruismo? Desde luego. Yo no tengo ninguna... Lo ha dicho, no solo lo he dicho yo, lo ha dicho mucha gente, creo que tú lo has dicho también. Hay estudios de instituciones oficiales, del Instituto Nacional de Salud Pública, que dice eso. Esto ya no debe ser. A estas fechas, han pasado casi 100 años, esto debemos superarlo. ¿Usted le recomendaría a los médicos si tienen... ¿Qué les recomendaría? ¿Hacer el servicio social en comunidad o en investigación? A ver, ahí estoy un poco sesgado, porque yo recibo, como tengo pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, yo recibo médicos pasantes para investigación, y creo que su experiencia es muy buena y aprenden cosas absolutamente extracurriculares. Ahora, eso no necesariamente es equivalente a irse al campo. Yo sí creo que aquí y ahora, y de hecho, los propios alumnos lo han ido determinando. Los mejores promedios, los que pueden escogerse, van a investigación, porque ya saben que como pasantes del servicio social los van a mandar en situaciones donde van a trabajar con pocos recursos, sin supervisión, sin un título y alta responsabilidad. Entonces, no, pues, digamos, si yo tuviera un hijo, en ese sentido, le digo, sabes que vete a investigación si puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso no quita que la experiencia de trabajar en un servicio social como médico pasante sea extraordinariamente buena. Ok, ahora, me dice que en 1981 acaba la carrera. En 81. Y ya con todo el servicio social. Sí. Sin embargo, es hasta el 84 que usted entra a la residencia. No, no, de hecho, lo que pasa es que antes hacíamos algo que no aparece ahora, que es la residencia rotatoria. A ver, ¿en qué consistía eso? Eso era 82, 83. Ya graduado, si querías hacer una especialidad, primero tenías que hacer una residencia rotatoria. Ok. O sea, que repetías el internado, pero ya graduado, hacías otro año de internado, pero ya como médico graduado, en el que tenías a tu cargo a los médicos internos. Ok, ¿como el jefe? Ya eras, digamos, el jefe de los internos y hacíamos ese año. Entonces, aparece perdido a veces en los años de la formación, pero eso era. Porque yo realmente entré a medicina interna en el 83. Ok. 83. Entonces, ese lapso fue haciendo esta residencia rotatoria. A la par de esto, ¿se desenvolvió como médico general? ¿Trabajó como médico general o se dedicó íntegramente a la residencia rotatoria? No, no daba tiempo. la residencia rotatoria era durísima. Era con el internado igual. Era, era, con guardias. Era más, era más pesado porque trabajabas día y noche. También éramos mano de obra barata. Pero como ya éramos graduados, ya podíamos firmar certificados de defunción, ya tenías responsabilidades. Algunos sabíamos hacer cirugías. Entonces, las, sobre todo en las clínicas pequeñas, utilizaban a los residentes rotatorios para sacar cosas como emergencias de, de casi todo tipo, poner yesos, pero cirugías menores también, o cirugías comunes y corrientes que ahora dices, ¿cómo es que las hacíamos? ¿Cómo cuál? ¿Qué cirugía se tocó hacer? Apéndices. ¿Usted operó apéndices? Apéndices, cesáreas. Ok. Circuncisiones. Ok. Eso lo hacíamos. No en todos los lugares. Por ejemplo, quien hacía la residencia rotatoria en uno de los grandes hospitales, no, ahí no los dejaban ni ponerle talco a los pacientes, decíamos. ¿Usted dónde hizo la residencia rotatoria? En Pachuca, en Pachuca, en Pachuca, yo ahí fui el jefe de residentes en Pachuca, en Pachuca, y yo tenía a cargo prácticamente tarde y noche al hospital. Si llegaba una urgencia y no encontrábamos al cirujano, teníamos que resolver el problema a ver cómo le hacíamos. ¿Y cuánto le pagaban ahí en esa residencia rotatoria? Me acuerdo de aquellos entonces eran como 10 mil pesos, no me acuerdo si era aquí, pero era más que ahora. ¿Más que ahora? Era más que ahora. De hecho, como interno de pregrado, yo ganaba suficiente, no era, nunca era para ser muy ricos, pero lo que, yo creo que como interno de pregrado, yo ganaba pues probablemente una mitad de lo que ganan ahora los residentes como interno de pregrado. Era como si ahorita los internos de pregrado les pagaran, no sé. Sí, pues ahorita los residentes, bueno, recuerdo, a mí me pagaran 11 mil 500 en el primer año, como 6 mil pesos. Más o menos es lo que le estarían pagando ahorita a un interno de pregrado, unos 6, 7 mil pesos. ¿Qué no? Ahora los internos no les pagan, a mí no me pagaron nada en el interno. O les pagan mil pesos, si bien les va. Usted, si estuviera en sus manos, ¿cuánto cree que deberían de pagarle a los internos? Mira, es un poco, una beca, una beca para que ya empieces a no depender de tus padres. Yo no, no creo que al menos lo suficiente para pagar una semi-renta, ni siquiera tú solo, que con dos o tres puedas pagar una renta y lo mínimo para comer. Yo no creo que debiera, que debieran los internos de pregrado recibir menos de unos 7 mil pesos al mes, que sería, digamos, unos 400 dólares. Es que, a ver, siempre nos comparamos con los Estados Unidos. Es bien duro hacer la residencia aquí en México y sales y ¿cuánto te van a pagar? ¿Cuánto te pagan ahorita? En la residencia, wow, depende de los hospitales. Yo, ¿sabe que yo digo nombre? Por ejemplo, en el Ister, donde yo terminé la residencia, a un médico ya terminado, le llegan a pagar hasta 10 mil pesos al mes a un médico especialista. ¿Sabes? Vamos a hacer el mismo, el mismo médico nada más que haciendo su residencia en los Estados Unidos. Yo sé que, o sea, no es lo mismo, Estados Unidos no es el mundo, pero no más vamos a comparar. En los Estados Unidos, el médico residente, residente, va a ganar por lo menos unos 35 mil dólares al año. O sea, vamos a sacar las cuentas, de a 20 pesos a ver 35 mil dólares al año por 20, son 700 mil pesos. Uy, no, aquí en México el primer, digamos, 11 mil 500, si bien les va, porque ya sabe que hay algunos hospitales, si lo patrocina o si lo avala un hospital particular, no pagan lo mismo. pero 11 mil 500 por 12 meses, 138 mil, o sea, prácticamente siete veces más. Ahora, ya eres médico, ¿cuánto te va a pagar la institución ya como médico? A veces te pagan mil dólares al mes. Especialista, ya como médico especialista. En el mismo pagaban 25, 26 al mes. 1 mil 500 dólares, ¿no? ¿Cuánto te pagan las instituciones en los Estados Unidos ya como médico especialista? ¿Cuánto? 200 mil dólares al año. O sea, compara 200 mil contra 1 mil 500 por 12, que son 18 mil, 200 mil, o sea, más de 10 veces y en algunas especialidades 20 veces. Ya la diferencia es tanta que entonces lo que vamos a causar es una enorme divergencia y que el que pueda se va a ir de este país, porque definitivamente ser médico es bien, es muy bonito, yo he sido el más feliz de los médicos, pero, oye, ya cuando ves esa diferencia, pues te la piensas dos veces. Terminan de influencer como yo. Doctor, pagan más por una historia de Instagram de 15 segundos que por 3 consultas de especialista. Puede ser. Y bueno, ahorita vamos a ver, entonces, se va a Pachuca y está ahí un año. Estoy un año. Y, ¿cómo viene la idea? Bueno, ya me decía hace rato por este gusto por la cardiología, pero, ¿de dónde surge esta idea de medicina interna? ¿Por qué le gusta? Porque yo necesitaba, para hacer la residencia de cardiología, necesitaba medicina interna. ¿Y necesitaban los 4 años o solamente 2 como ahorita? eran 3 años nada más. ¿De medicina interna? De medicina interna. Ok, ¿y después de ahí cardio? Sí, nada más que yo roté en infectología en el último año. Yo hacía traducciones de libros para sostenerme mejor. Ok. No nos pagaban tan mal, pero yo traducía libros del inglés al español. Ok. ¿Con qué editorial? En el manual moderno y una editorial que se llamaba Intersistemas. Ok. Poco en el manual moderno nada más una o dos veces, pero sobre todo en la editorial de Intersistemas que traducía libros del científico american y eso los traducía yo al español no lo hacíamos la corrección de estilo. ¿Eso mientras estaba en dónde? Haciendo medicina interna. Ok. Ya estaba yo haciendo medicina interna. Tuve un maestro muy querido, Joel Rodríguez Aldaña, que me enseñó todo ese oficio y me gustaba mucho. ¿En nutrición? Eso fue en el 20 de noviembre. A ver, yo cuando me voy a hacer cardiología, cuando me voy a hacer medicina interna, tenía un maestro muy querido en León en el doctor Enrico Nava que me dice si tú quieres hacer cardiología vete al hospital 20 de noviembre. Ok. Porque en el hospital 20 de noviembre hay muy buena cardiología y ahí te vas a ligar con los cardiólogos y yo te echo la mano para que él saque cardiología. ¿Y estaba el Instituto Nacional de Cardiología? Ya, claro. Pero aún así le habían recomendado más el 20 de noviembre. Sí, porque ahí se hacía mucha cardiología. Y decía que aparte venía con esta carta de recomendación. No, venía con un maestro recomendado. Y nomás que yo hacía traducciones de libros y no había querido hacer rotaciones fuera del hospital. Cuando abrieron la rotación de infectología, Joel Rodríguez que era mi maestro me dice pues vas a tener que ir. Le digo Joel, estoy bien ocupado. Dice vete a la rotación porque ya todos salieron. Te falta ir. Y yo me voy a rotar en infectología y estando ahí ya ¿Y dónde rota en infectología? En nutrición. Ok. En nutrición. Era ya la rotación de nutrición. Algunas rotaciones se hacían fuera del hospital y uno rotaba en otros hospitales. Cuando llegué a infectología estaban médicos a los que sigo apreciando muchísimo y a los que aprendí mucho. ¿Cómo? ¿Quiénes? Estaba el doctor Luis Palacios jefe del servicio. El doctor Samuel Ponce de León que son estoy hablando de vacas sagradas de la medicina mexicana con todo respeto. El doctor José Cifuentes Juan Calva que ahora es el director ¿no? El doctor Cifuentes que ahora es el director que fue mi maestro entonces y me acogieron como si yo fuera de residente de nutrición me sentí tan a gusto y con los químicos en el laboratorio que dije ay caray esto es lo que yo quiero hacer Sí, está está muy muy padre supongo yo no roté en infecto ahí yo roté en el INCAN y en el GAB que está la residencia es entre INCAN e infecto entre el INCAN y el GAB la de infectología y la verdad es que es muy buena esa rotación supongo que debe ser igual ahí en era algo semejante pero a ver entonces la infectología era una aventura y estaba justamente entrando una pandemia que ahorita quiere entrar la pandemia del VIH pero era una aventura porque pues no nadie se haría para ser un infectólogo y sabíamos yo sabía que si yo me dedicaba por ejemplo a la cardiología económicamente me iba a ir mejor y sin embargo dije no esto es lo que a mí me gusta yo vi a esos médicos desenvolviéndose la situación como se estaba dando y dije esto es lo que yo quiero hacer solicité el doctor Ruiz parece ser el jefe del servicio me aceptaron no había exámenes en ese momento si había exámenes ahorita justamente quiero llegar a ese punto me dice que en el 83 ya estaba el ENAN y era más difícil de pasar como era ese protocolo para entrar a la especialidad en el 83 primero tenías que pasar el examen para hacer la residencia rotatoria en el año que yo solicité había 28 mil solicitantes ok y había 1500 plazas algo parecido a lo que ahorita se vive o sea ahora era un aceptado por cada 20 solicitantes más o menos en mis tiempos era bueno sí en mi tiempo hace 10 años eran 10 a 1 sí no era sencillo entonces ya te aceptaban a hacer la residencia rotatoria ibas a algún generalmente un hospital pequeño y luego ya de ahí solicitabas ok qué especialidad querías entonces usted primero soy este ENAN ¿cómo le llamaban igual el ENAN? le llamaban el no me acuerdo sí creo que el examen nacional de residencia de ahí lo pasa y se va a Pachuca sí y de Pachuca se va al 20 de noviembre sí ¿por qué? yo fui jefe residente en Pachuca y tenía mucha facilidad y conocía a mucha la gente del ISTE pues yo tenía entrada fácil al 20 de noviembre que era el que todos querían que era como la nave insignia del del ISTE donde yo hice el residencia rotatoria y entonces ya fue como me fui a hacer medicina interna se llega medicina interna al 20 de noviembre llegan como R1 o llegan como R2 no como R1 como R1 y usted tuvo R2 y R3 sí ¿recuerda la primera vez que lo castigaron? porque ahí era mucho más a ver cuéntenos ese primer castigo sí se daban castigos pero ahí mucho menos ¿verdad? sí sí había muchísimo trabajo yo creo que igual que ahora yo siempre digo que los políticos habían de darse una vuelta a un servicio de urgencias de uno de esos hospitales en la noche aunque no se metan urgencias nomás en la barra para que vean lo que es lo que es de veras trabajar tal como un video que también compartió apenas del IMSS ahí en un área de urgencias en su video bueno que lo compartí porque era ya sí público era público sí porque empezaron también ya sé que en redes sociales todo mundo se ofrende por todo que usted está revelando no no ya era dominio público cuando yo lo compartí pero esa era la realidad de los hospitales de entonces y es donde uno dice ¿cómo no hemos cambiado? en el 20 de noviembre bueno llegaban los pacientes se llenaban las camas las camillas y luego poníamos cajas de sueros para que se sentaran o acostábamos a los que no se podían al final en el suelo o sea era una cosa y siendo el 20 de noviembre ya en ese ente siendo el 20 de noviembre porque si llegabas a otro hospital pues te podían referir a otro lugar ¿no? y este no pues este es de alta complejidad va para el 20 de noviembre y nosotros ya donde lo mandábamos sí claro y a veces no teníamos cliente para trabajar y mis respetos todavía el 20 de noviembre para mí es una gran institución pero es que la medicina mexicana ha estado saturada desde hace mucho tiempo y fíjese que que no no hemos avanzado en eso pero también entender que incluso en el en la concepción de la salud en la población en general muchos ni siquiera saben lo que es un médico internista no sé si a usted le haya tocado en términos sencillos para quien lo está viendo y que no sepa qué es lo que hace un médico internista entonces yo digo siempre lo digo es como un pediatra pero de adultos ¿cuáles son las funciones? ¿cuáles son las funciones? si te enfermas de algo que no necesite cirugía ahí entras tú ¿verdad? si no estás embarazada si es de embarazo y aún así en embarazo tenemos muchas cosas que hacer la hipertensión la diabetes del embarazo pero en términos generales enfermedades que no están cirugía y que no son de atención ginecológica eso es lo que hace el internista y el abordaje ¿no? el abordaje de entender por dónde es el caminito y el investigador yo lo veo como el investigador de los médicos el que se encarga de determinar hacia dónde va toda la ruta del paciente pero ¿recuerda algún castigo que le hayan puesto y que le haya parecido absurdo? bueno había un maestro de neurología que era famoso por ser muy duro que un día en una sesión presentó un trabajo de investigación y yo me levanté y critiqué al adquirito y creo que dije era del uso de un aparato en el hospital y cómo el estudio demostraba que era bueno el aparato y que valía la pena usarlo y dije no, no a mí se me hace que es una investigación hecha a propósito para justificar el uso del aparato ¿no? y se enojó mucho el maestro y de hecho me quiso correr de esas sesiones ¿no? de hecho me dijo sálgase por favor y y y lo cuestioné en esa ocasión le dije bueno ¿pero por qué voy a salir por dar una opinión? sí ahora sí que como dice la canción engudeció el palenque ¿verdad? porque todo mundo se quedó sí ¿era qué? ¿R1 o R2? yo era R1 yo era R1 y se le puso al adscrito y bueno me mandaron lo que se llama una carta de extrañamiento ok realmente fue el único incidente que recuerda serio que tú algunas roces que tenemos siempre con sobre todo con los residentes de mayor jerarquía ¿no? porque medicina lo sabes uno tiene que ir escalando y cada escala es bullying 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 yo lo que digo es que a veces nos quejamos y luego llegamos al R1 R2 R3 y nos comportamos igual con los de abajo y eso es algo que debemos superar ya también ¿y a qué cree que se deba este comportamiento? no sé yo creo que es toda una cultura es toda una cultura que no hemos superado el año pasado me platicaban todavía de algunos hospitales de mis alumnos ¿no? que van a hacer cirugías perdón residencias muy complejas o muy pesadas que todavía los castigan con guardias de castigo yo digo en pleno siglo XXI en 2023 todavía estar con guardias de castigo yo creo que eso ya debíamos haberlo superado ¿por qué no? mejor a ver pues una tu problema a enseñanza diles lo que hizo mal y si es necesario póngale una carta qué sé yo pero dejarte trabajando más tiempo como castigo yo no creo que eso sea no funciona ¿no cree que parte de esta cultura radique en el ego que se nos crea desde la carrera? sí decir bueno es que la mejor carrera lo que decíamos antes incluso en la sociedad no es que el médico es que claro siempre hay un respeto a todas las profesiones pero este enaltecimiento del médico por el simple hecho de ser médico creo que puede estar condicionando que haya este ego dentro del aspecto pero fíjate eso que dices es muy importante tan profesionales somos los médicos como los enfermeros las enfermeras doctores doctores enfermeros enfermeras hacemos un trabajo que es igualmente necesario porque a veces nos consideramos como un escalón superior no lo somos sí eso yo creo que tiene mucho que ver hay pues a lo mejor yo hago algo de arrogancia también mucha yo diría esta superioridad que de pronto no nos permite que nos llega a cegar incluso con los mismos compañeros y con los pacientes el decirle ah pero es que usted ya lo debería de saber ¿por qué? pues si ya tiene tantos años y este ego decir pues yo sé que sé más como lo que le pasó a usted con su profesor ¿no? que se cegó a decir pues yo sé que tengo la razón y no permitirse al diálogo por el simple hecho porque si esta observación se lo hubiera hecho otro adscrito no creo que le hubiera mandado una carta de extrañamiento no claro de hecho ahora mismo eso sí creo que ya ahora los alumnos que saben mejor cuestiones de investigación yo no veo que si alguien se parara ahorita y me dice oiga doctor yo creo que ahí ese estudio no estuvo bien diseñado yo no se lo tomaría mal digo aquí ahora habría que verlo sí también depende de la forma en la que se diga claro de la forma pero del tiempo en los tiempos cambia se va acaba los tres años de medicina interna durante esos tres años le tocó a usted castigar a alguien no yo nunca fíjate que no no yo le digo están de testigo los que han estado conmigo pero yo imponer una guardia de castigo yo creo que yo nunca lo hice ok nunca lo hice fui jefe de residentes inclusive por ejemplo cuando fui jefe de residentes yo no impuse guardias de castigo ok se va y entra a infectología en el 86 empezaba la pandemia de VIH y antes de esto decide hacer la infectología se inclina más que por la cardiología para ese momento usted seguía soltero en ese momento yo estaba casado ya se había casado usted que año se casó tuve un primer matrimonio en el 82 estando en la especial en la especialidad en el rotatorio si y se separa de esta pareja en que año ya en el 2002 más o menos ok y con mi actual esposa a la que adoro y a mis hijos también si para que no se pongan celosos de estar hablando de amores del pasado y en ese primer matrimonio usted tuvo hijos ok pues si porque aparte pues mantenerlos estaba casado si no yo admiro mucho a los residentes yo creo que cuando era interno y veía a mis R1 de ginecología que tenían hijos si de por si o sea todas las residencias pesadas pero a los de ginecología yo les veía que se estresaban por todo esto y aparte vienen desvelados de cuidar a sus bebés es difícil no tener hijos de pronto en la especialidad pasa esto entra usted a infectología ¿cuántos años de infectología era? dos años pero yo me quedé un año adicionalmente ok o sea hacíamos luego un año a veces de investigación entonces yo me quedé en nutrición desde el 86 hasta 89 mediados de 89 y luego ya me fui a trabajar a la universidad de Guanajuato en términos sencillos porque hasta la fecha así como no saben que hace un internista ¿qué hace un infectólogo? bueno ha ido cambiando con los años también porque hacia finales de los 80 el infectólogo era casi el único que le entraba a los pacientes con VIH porque había toda una ¿estigma? todo un estigma de esos pacientes un temor infundado también los tenían aislados les tocaban la puerta y les saltaban la comida casi casi entonces cuando yo fui residente pues veíamos mucho de neumonías de adquisición hospitalaria infecciones de adquisición hospitalaria y como en la consulta tuberculosis pero muy buena parte de nuestro tiempo era el paciente con VIH ok porque entonces se concentraban mucho los pacientes en nutrición los pacientes de nutrición sobre todo de la ciudad de México no eran nada más de la ciudad de México llegaban de todo el país ya era considerado el mejor hospital para ese momento del país yo nutrición si yo creo que a ver hay una relación de amor y odio con nutrición pero nutrición sigue siendo yo creo todavía una nave insignia al menos una de las naves insignia sino la nave insignia de la medicina mexicana yo también tenía algún prejuicio para con nutrición sin embargo ya cuando llegué a trabajar allí y cuando fui funcionario y fui subdirector en nutrición no a mis respetos es una isla nutrición es una isla de entrega de calidad y es un hospital que se mide con estándares internacionales ¿existía ya la mística desde entonces? si ya existía ahorita vamos a hablar sobre esa mística y porque yo dije ay no yo aquí no yo de este no pero ¿considera usted que México es un buen lugar para hacer la especialidad? si desde luego a ver mira yo por ejemplo te voy a decir yo como residente de infectología salí manejando el laboratorio de microbiología creo que razonablemente bien que además era imprescindible para ejercer la infectología en prácticamente toda la república mexicana un residente de infectología en los Estados Unidos no necesariamente conoce la microbiología como la conocemos nosotros entonces si tú me dices es mejor hacer la residencia de infectología en México o Estados Unidos bueno si vas a ejercer en México te sirve la residencia de infectología en México es un buen lugar México para hacer sin embargo si a veces vamos adquiriendo manías mañas de trabajar como pues a veces no tenemos dinero para trabajar no hay cosas estamos improvisando no hay vaciloscopía no hay reactivo para esto entonces eso sí creo yo que es un detrimento para las residencias en México e irnos acostumbrando a eso a las carencias otra vez por no invertir suficiente en salud y entonces vamos acostumbrándonos a que ahí no hay esto no hay esto o que si te dicen esto no existe aquí en este hospital debía existir pero no lo tenemos o el aparato se les compró seis meses y no lo han podido componer entonces ahorita no tenemos ese servicio pues es de todos los días en México ¿verdad? no solo eso sino en equipos de protección personal por ejemplo tú sabes que el paciente que estás viendo es contagioso y te puede cubrebocas doctor ya ni siquiera mascarillas o los las habitaciones donde deben estar los pacientes eso eso luego ni a guay o ha visto estos videos donde se caen las paredes o los pacientes inundados o tan solo este caso que fue muy famoso hace un par de meses la caída del elevador por no contratar buenos servicios eso ya no debiera ser México debiera haber ido cada vez invirtiendo más en salud ¿cada cuánto hacía guardias usted doctor en medicina interna y en infecto? en medicina interna empezamos con ABC el primero y el segundo año y el tercer año ya nos íbamos a ABCD en infecto no hacíamos guardias pero trabajábamos de 7 de la mañana a 6 y media de la noche o sea era bueno no había celulares no necesitábamos las guardias de verdad porque trabajábamos muchísimo si yo recuerdo cuando estaba en el R1 que había los residentes de infecto este tenían su chat de whatsapp como ahora ya es muy común pero me imagino que en esos años porque no existía y cómo comunicarse pero recuerdo que me decían a la una de la mañana si pita algo la máquina de cultivo que creció algo a esa hora se mandan mensajes para iniciar antibiótico pero bueno ¿qué paciente recuerda usted de esta en la parte de medicina interna cuando era residente que dijo así como en el internado dijo cuando le hice el electro sabía que estaba en la carrera correcta ¿qué paciente recuerda usted de medicina interna en la residencia que dijo sé que estoy en el camino correcto que esto es lo que me gusta hacer que sirvió todo lo que estudié para este paciente bueno a ver yo recuerdo si algunos algunos pacientes de eso lo que pasa es que la responsabilidad está tan dividida que es difícil que digas yo soy el que el que el que hice eso pero si recuerdo uno en particular ahora ya se ve muy poco eso las hemorragias de varices esofágicas ahora ya los pacientes están estorazados en la consulta y ya no llegan sangrando tanto pero cuando en los ochentas el paciente llegaba sangrando pero litros cuando vomitaba manchaba el techo y teníamos las ondas de que eran como de un castigo del infierno pero era la única manera de detener aquello lo explico era una sonda de hule que entraba hasta el estómago inflabas un balón grande para poder jalar la sonda y le ponías una careta de beisbolista entonces en esa careta de beisbolista amarrabas la sonda con toda la tensión que podías e inflabas otro balón del esófago para que se tuviera la hemorragia yo nunca había visto poner una yo sabía que ahí estaba la sonda llegó el paciente vomitando sangre que manchaba las paredes y dije a la enfermera con aquella seguridad tráigase la sonda eso no sé ni poner eso y no había nadie que las había puesto en ese momento yo estaba solo como R1 no sé por qué funcionó ¿verdad? y ese paciente todavía lo vi después y yo estoy seguro que se hubiera muerto y me marcó también porque digo bueno hice lo que pude era el imperativo terapéutico podía haberme caído en pánico para ver si no supe o no sé amanecí lleno de sangre que no sabía ni cómo cambiarme no tenía un cambio en ese momento pero tuve la satisfacción de ver al paciente después todavía vivo y ya esclerosado entonces no sé ese es uno de los que me pudieran haber marcado pero en el sentido contrario recuerdo una paciente que un día me dice salió de diálisis ya había diálisis en el 20 de noviembre y que hoy por hoy también es uno de los de los mejores lugares para hacer nefro en el país ya había diálisis salió de diálisis un día a las 9 de la noche y no se sentía del todo bien me dice doctor yo vivo en tal lugar quiero hablarle a mi hermana porque siento que me voy a morir esta noche le digo no usted no se va a morir su presión está normal no de veras doctor le digo mire no sé aquí no es como ahora que hay celulares déjeme hablarle a la trabajadora social le digo para que se comunique pero usted no se va a morir esta noche la paciente se murió esa noche no sé a las 3 de la mañana me avisan la enfermera que estaba muy mal que para allá que para acá que llegué y estaba muerta la paciente cuando la había yo visto perfectamente bien 4 horas antes no sé si la trabajadora social finalmente la comunicó con su hermana pero también me quedé pensando no es que a los pacientes hay que hacerles caso hay que hacerles caso aunque estés seguro de que la cosa anda por otro lado son de esas cosas que a veces uno en nuestra en nuestra mente tal vez cerrada de la ciencia nos negamos a creer en cosas que pueden de pronto ser paranormales para algunos llega infectología y como decíamos estaba atravesando comenzando aquí en México la epidemia de VIH ¿cuál fue el primer paciente con VIH que atendió? un paciente con diarrea por criptosporidium ok ese ya cuando yo llegué a nutrición ellos ya habían visto algunos pacientes con VIH pero el primero que yo vi fue que me hablaban ya el que a mí me tocó diagnosticar no había pruebas de lisa para VIH ¿cómo hacían el diagnóstico? clínicamente ok pues este paciente tiene cándida en la boca candidiasis está con diarrea una de las cosas que a mí me gustó de la infectología era que nosotros por ejemplo tomabas la muestra y en ese momento te ibas al laboratorio y la procesabas con una tinción una coloración que había para criptosporidium tiene criptosporidium tiene VIH ese me acuerdo y entonces era una condena de muerte o sea sobre todo ya si llegabas en las condiciones finales no vivías generalmente más de 6 a 12 meses ¿en qué año llegan los antirretrovirales a México? llegaron desde finales de los 80 pero había nada más AZT y después DDC DDI y no se combinaban les dabas AZT y mejoraban mucho decían ya la hice ya la hice pero poco tiempo después el paciente se derrumbaba y se moría de todos modos fue hasta 1996 donde ya se empiezan a recombinar sobre todo con los individuos de proteasas donde ya se empiezan a combinar medicamentos antivirales donde ya el paciente empieza a sobrevivir más tiempo y cada vez más fueron afinándose los protocolos de tratamiento de manera que a veces ya inicialmente tenías que tomar 6 tablas en la mañana 6 en la tarde 6 en la... no y poco a poco fueron evolucionando ya eran menos ahora a veces es una tableta al día oiga justamente era la pregunta que quería hacerle hasta cuántas pastillas llegaba a tomar un paciente con VIH en los 80 al día más de 20 más de 20 y hoy justamente es una una al día una al día con menos efectos secundarios está en el sector público desde entonces el Secretaría de Salud otorgaba los antirretrovirales gratuitos no ¿en qué año empieza a ser un derecho universal? primero fue el Seguro Social por eso te decía que el Seguro Social es una institución de todos mis respetos fue el Seguro Social el primero que empezó allá a cubrir eso por parte de la derechohabiencia poco a poco lo empezaron a agregar por ejemplo los bancos las compañías aseguradoras y ya como un tratamiento no quiero equivocarme en las fechas pero fue ya en este siglo creo cuando ya en el 2000 para acá cuando ya ya había para decir que el gobierno iba a cubrir el manejo antirretroviral de todos los pacientes con VIH de México ok aparte de los pacientes con VIH también trata otras condiciones de infectología como la tuberculosis recuerda al primer paciente con tuberculosis que atendió bueno es que veíamos muchos en nutrición desde antes ya había atendido pacientes con TB supongo que sí 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 lo que pasa es que en nutrición veíamos a los pacientes complicados y en ese momento los pacientes con VIH que no se curaban a veces si estaban todavía muy al inicio del VIH se podían curar de la tuberculosis y todavía podían vivir algunos años pero en términos generales ya cuando llegaban con tuberculosis y estaban con una con una inmunodeficiencia ya muy avanzada con menos de 200 CD4 la verdad es que aunque se curaran de tuberculosis ya la evolución iba era muy mala y eso era buena parte de los de los pacientes que veíamos aparte de nutrición en esos dos años solamente rotaba esos dos años en infecto en nutrición o hacia otras rotaciones bueno a ver teníamos rotaciones en los hospitales infantiles en el hospital infantil de México y si alguien arreglaba una rotación que sea es que yo quiero ir a rotar a Guadalajara o a Monterrey te lo arreglaban y te lo permitían nutrición es una es una institución realmente de avanzada o sea si tú en nutrición tienes una residencia y dices yo quiero ir a Barcelona porque puedo hacerlo y este es el instituto que me recibe te vas ¿verdad? eso fue algo que tuvo el maestro Subirán desde muy temprano la internacionalización ya nos comentaba quienes habían sido sus maestros como las vacas sagradas pero de ahí han salido también grandes personajes en algún momento coincidió con Hugo López Gatell si Hugo yo lo conocí en nutrición pero no como no como no como residente porque yo soy sustancialmente de mayor edad que él ok yo lo conocí a él ya cuando volvió de hacer su su doctorado en los Estados Unidos llegó a trabajar a nutrición porque él había hecho la residencia en nutrición y yo entonces ya tenía un puesto como subdirector de nutrición de hecho yo inclusive llegué a platicar con Hugo la posibilidad de que él tomara el puesto que yo tenía porque mi intención siempre fue estar en nutrición pero después de volverme a mi ciudad a León, Guanajuato ok que justamente es lo que quiero decirle ahorita que paso después de infecto pero bueno a la par de pacientes con VIH y tuberculosis que pueden parecer situaciones médicas alejadas de la sociedad otro tema que manejan muy bien los infectólogos y que son los maestros en eso es el manejo de antibióticos y justamente quiero preguntarle ¿qué es la resistencia bacteriana a los antibióticos? en términos generales para la población la resistencia bacteriana es que los antibióticos son como venenos para las bacterias o a veces también para los virus pero a ti no te hacen daño o te hacen muy poco daño se trata de matar a la bacteria sin matarte a ti cuando el antibiótico pierde esa capacidad cuando ya no mata las bacterias a los virus a los microorganismos porque el microorganismo se adaptó generalmente por mal uso del antibiótico entonces eso es lo que se conoce como resistencia la ineficacia del medicamento del antibiótico para hacer lo que antes hacía ¿y cuáles son los principales factores por los cuales se da esta resistencia bacteriana? uno de los principales es el abuso del antibiótico para el manejo de infecciones virales porque todas las las gripas catarros inclusive las diarreas no necesitan antibióticos la gran mayoría pero se han dado frecuentemente a veces si el doctor la doctora no te lo da se lo pides no, deme un antibiótico pues como me dejaría así no, doctor no, ir a mi niño dele porque mi comadre me dijo no le va a dar su penicilina o los que sobran los medicamentos que sobran en la casa antibióticos y que se los claro y lo guardaban lo guardan todavía en el botiquín y hasta inyectaban al niño ¿y qué estrategias usted recomendaría en general si estuviera en su posibilidad a nivel nacional para disminuir porque es un problema ya de salud pública la resistencia bacteriana ¿qué estrategias usted recomendaría para disminuir esta resistencia bacteriana? de hecho se ha establecido que para 2050 va a ser una de las principales estrategias una de las principales problemas de la salud pública la resistencia a los antibióticos si no hacemos algo urgente lo primerísimo es la conciencia de que las de que la mayoría de las infecciones no necesitan un antibiótico ahora cada vez que tenemos mejores elementos de diagnóstico abusamos menos de los antibióticos porque sabemos primero cuando no es una infección bacteriana sino por ejemplo es una infección viral que no necesitas un antibiótico pues ya lo usas menos eso es una buena estrategia platicar más con el paciente a veces en lugar de platicar otros 5 minutos de explicarle al paciente por qué no le doy un antibiótico lo más fácil es hacer una receta y mire todo el mundo feliz y todo el mundo contento entonces tener las herramientas de diagnóstico platicarlo más con el paciente y que dejemos de ver en los antibióticos como la solución de todo porque los antibióticos son un don de la humanidad yo mismo le debo la vida a los antibióticos yo tuve tifoidea que estoy seguro que me hubiera matado si no es porque me dan un antibiótico que apenas empezaba a ver en qué año tuvo usted tifoidea en el 68 tenía cuántos años 11 años y cómo fue el cuadro cómo empezó empecé con fiebre fiebre mi mamá como siempre todo me quería curar con sidralmundet a mi papá también y con agua mineral con sidralmundet y después yo me di sidralmundet pero esa vez vi que no se me quitó pasaban tres días y no se me quitaba y fiebre 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 dije achi huevo yo ya empecé a dudar de las bondades del sidralmundet para eso total para no hacer el cuento largo me llevaban homeópatas médicos de unos de otros no se usaban los antibióticos había muy poquitos al noveno día llegó un médico porque me han llevado de todo tipo de médicos mi mamá la desesperada le habló yo había perdido 10 kilos de mis 50 que pesaba ya nomás pesaba 40 kilos yo pensaba yo pensaba que iba a morir no se usaban los hospitales tampoco ellos seguían mi casa mi mamá habló a un médico del seguro social llegó el médico del seguro social corriendo porque tenía mucho trabajo le debo la vida porque dice le dijo a mi mamá oiga este niño tiene tifoidea esto se cura con un antibiótico pero ahorita no lo tenemos en el seguro si usted quiere tiene que ir a comprarlo a tal farmacia es el único lugar donde lo venden ¿sabes qué antibiótico maravilloso era ese? la ampicilina que ahora no sirve para casi nada pero en ese momento como no había resistencia bacteriana me empecé a tomar la ampicilina me acuerdo a las 12 del día para las 4 de la tarde 4 horas después yo dije ¿dónde estoy? por primera vez no me dolía la cabeza por primera vez se me estaba bajando la fiebre quería de comer y como buen nerd le dije a mi mamá mamá mañana me voy a la escuela o sea si usted si era nerd si yo era bastante nerd pero mi mamá como buena leonesa también me dice no Alejandrito no se dice mañana voy a la escuela se dice mañana voy a la escuela si Dios lo permite le dije mamita aunque Dios no lo permita yo mañana me voy a la escuela porque fíjate que no es difícil mira parece difícil pero a mí me preocupaba más perder la escuela que morirme yo creo o sea así era así era de así era de 10 es usted pues yo era muy preocupado por la escuela por la escuela así lo era y le da tratamiento en términos sencillos que es la tipoidea porque quiero hablar de un tema aprovechando que está en boga que son las reacciones febriles pero que es la tipoidea si es una infección por una salmonella un vacilo que generalmente comes por contaminación de algún alimento con contaminación fecal de un alimento lo comes esa bacteria te invade se va a la sangre y no se sale de ahí se puede curar sola pero tiene una mortalidad alta sin antibióticos la mortalidad podía superar el 30 40% yo por ejemplo que ya tenía 10 días con fiebre lo que seguía era una hemorragia del tubo digestivo ya era evidente que no me iba a curar después ensangraba el tubo digestivo y te morías de una hemorragia del tubo digestivo o de una neumonía y actualmente ¿cómo se puede diagnosticar la tifoidea? se diagnostica con cultivos de la sangre ya hay muy poca tifoidea en México ya lo que hay ahora son reacciones febriles positivas pero eso nunca se diagnosticó por reacciones febriles son estudios que buscan anticuerpos que esos realmente no hacen diagnóstico de tifoidea pero por algún motivo nunca hemos superado eso de las reacciones febriles justo el diagnóstico entonces de tifoidea debe ser clínico y pensar en otras causas antes que la tifoidea claro y la toma del cultivo de sangre y la toma del cultivo ahí lo vas a tomar del cultivo de sangre ¿y qué son las reacciones febriles y por qué las toman como referencia para diagnosticar esta función? las reacciones febriles son anticuerpos contra varias bacterias pero sobre todo salmonella tifo y brucela la verdad es que la única que funciona es para la brucelosis todas las demás no funcionan pero como tenemos de pequeños contactos con distintos tipos de salmonellas no es raro que mucha gente tenga reacciones febriles positivas que tenga títulos positivos y que diga usted tiene reacciones febriles positivas y que en lugar de que la doctora diga o el doctor diga no pues esto no tiene nada que ver con lo que usted tiene dice ah pues aquí dice reacciones febriles positivas usted tiene tifoidea pero usted dijo ni fiebre tengo no le hace usted tiene tifoidea porque aquí dice y eso por desgracia es muy común en México y actualmente estamos viendo muchas tifoideas porque además ahora hay una hay una lucha entre los laboratorios privados que inclusive te ofrecen reacciones febriles como partes de paquetes de diagnóstico aproveche de una vez la promoción aproveche de una vez y no ha visto doctor les venden también su densitometría ósea a mujeres de 40 años que es para los como va a tener osteoporosis de edad les venden pruebas de los ojos les venden electrocardiogramas cuando no hay una necesidad que ahorita voy a ver voy a decirle o preguntarle cuando se piden los laboratorios en general porque hay quienes aproveche la promoción y todo esto claro para que le sirven los laboratorios de hecho ahora hay tanta cultura de eso que algunas personas dicen doctor vengo a consulta pero antes de venir a consulta mire ya fui a hacerme todo esto para que usted ya no batalle y entonces me ofrecieron todo esto y aquí le traigo 50 pruebas y que opina de eso es muy mal o sea para un diagnóstico ninguna prueba sirve para nada si no tiene detrás una sospecha por el médico la doctora el doctor tiene que sospechar para que quiere esa prueba y entonces solicita la prueba de acuerdo con la sospecha porque la prueba de laboratorio no hace diagnóstico la prueba de laboratorio simplemente hace lo que ya estás pensando lo hace más probable o menos probable nada más así es lo corroboran una prueba no hace diagnóstico el diagnóstico lo hace la doctora lo hace el doctor y la prueba nada más te hace las cosas más probables o menos probables eso es todo lo que puede hacer la prueba así es por eso es tan importante que ustedes si estos laboratorios y vamos a decirlo pero a mí me vale decir marco chopo salud digna el que sea que ofrecen laboratorio no tiene que primero ir con su médico y el médico va a determinar qué laboratorio requiere usted porque bien decía luego les hacen reacciones febriles y qué le diría incluso a esos médicos que siguen mandando reacciones febriles que no lo hagan primero para mandar reacciones febriles tendría que tener fiebre el paciente para empezar pero a veces le mandan reacciones febriles a alguien que no siente bien que se siente fatigado y ni siquiera le han hecho una buena exploración física ¿verdad? entonces si no hay fiebre no las reacciones febriles realmente si tú piensas en tifoidea no debieras pedirlas debieras pedir un cultivo de la sangre ¿verdad? las reacciones febriles servirían quizás para seguir la titulación en la brucelosis y aún ahí el diagnóstico se hace con el cultivo de la sangre no con las reacciones febriles y aquí viene otra pregunta que se sale pero esta creo que es más para residentes y para médicos ¿los hemocultivos se tienen que seguir haciendo cuando hay fiebre? no no, ese es un atavismo no, el hemocultivo se hace con fiebre o sin fiebre si tú sospechas algo tomar el hemocultivo tenga fiebre o no tenga fiebre ok ahora ya nos dijo entonces reacciones febriles no a menos que sospechen brucelosis ¿no? que es una forma diagnóstica aunque el diagnóstico de brucela es más por mielo se hace por el se hace por el hemocultivo el diagnóstico de brucelosis ok a veces lo puede ser en el de mielocultivo sobre todo si tiene antibióticos pero las reacciones febriles son más para seguir la titulación ok ¿verdad? ahí puede servir de algo pero el diagnóstico se hace en el hemocultivo también ok y esto sale por lo de la resistencia bacteriana ¿y qué le tendría que decir a los médicos que siguen mandando para todo dexametasona con septriaxona mal hecho mal hecho ¿por qué? de hecho por ejemplo en el caso de en el caso de COVID-19 en un principio los primeros siete días hay mucho virus y poca inmunidad ¿verdad? y a partir ya de la segunda semana hay mucha inmunidad y poco virus lo que te mata en general es la inmunidad y el desequilibrio de los sistemas entonces ¿por qué le dan tratamiento con una medicina para bajarle la inmunidad a alguien que en ese momento tiene poca inmunidad y mucho virus? entonces llegaba el paciente en los primeros siete días y le inyectan septriaxona que no necesitaba texametasona que es un esteroide y que nada más baja las defensas y además no solo se lo daban una vez se lo daban inyectado varias veces y es una dosis muy alta ocho miligramos lo que le daban y a veces se descuidaba la oxigenación ni siquiera le decían oiga ponga así un oxímetro a ver cómo anda la oxigenación entonces yo creo que eso costó mucha enfermedad en México en cuanto a la pandemia que ahorita vamos a entrar a esa pandemia porque antes hubo una más del cual usted se volvió el zar de la influenza pero bueno acaba la especialidad en infectología en el 88 en el 88 pero es hasta el 93 que se va a California me fui a California en el 93 sí ¿qué pasa entre el 88 y el 93? estuve como como maestro de tiempo completo en la universidad de Guanajuato se regresa a Guanajuato me regresé a Guanajuato no se queda con ningún cargo en nutrición no no yo volví a Guanajuato y luego me fui a California a hacer la una especie es un felon una especialidad en microbiología clínica ok se regresa ahí y después en qué momento regresa a nutrición yo regresé a nutrición hasta el 2003 después del 2004 por ahí o sea fue hasta después de la maestría que se va a hacer a Londres hasta sí me fui a hacer la maestría a Londres y cuando vuelvo de Londres prácticamente me me fui a me fui a nutrición a trabajar primero como investigador ok me casé entonces ajá es lo que le iba a preguntar me casé con mi actual esposa a la que adoro en el 2000 en el 2003 2004 me va a regañar porque no me acuerdo del año ella como la conoció también es médico ella es médico ella es patóloga clínica ok muy competente por cierto y lleva la dirección de laboratorio que tenemos actualmente y ella no tenía residencia ella iba a hacer apenas su residencia entonces cuando ella se va a hacer la residencia yo decidí irme a trabajar a México y tenía yo abiertas las puertas de nutrición entré ahí como investigador o sea ella fue uno de los motivos para regresar a la Ciudad de México fue un motivo para irme a la Ciudad de México después vienen mis hijos a los que adoro también que son mi motivo de vivir ¿cuántos hijos tiene usted? tengo dos hijos Alejandro y Gerardo ¿cuántos años tiene? 15 y 14 ok entonces bueno cuando yo vuelvo a Ciudad de México llego con mi investigador pero mi maestro el doctor Samuel Ponce que era el subdirector se va de nutrición a otro puesto que le convenía en ese momento y entonces yo quedé como a mí me ascienden a la subdirección ¿subdirección de todo el hospital? no es que hay varios subdirectores en nutrición ok y yo era el subdirector de la calidad de la atención y del control de infecciones que no es lo mismo que el director del jefe del departamento de infectología yo era el subdirector del control de infecciones y de la calidad de la atención del 2004 hasta el 2009 en el 2009 es nombrado usted como el zar de la influenza y como yo siempre pongo el ejemplo porque hay personas que dentro del ambiente médico usted es muy conocido pero de pronto como le ponía el ejemplo con los chicos del CONALEP ¿quién es él? entonces siempre le pongo el ejemplo como fue el Hugo López-Gatell pero de la influenza en 2009 2009 ¿qué pasaba o qué estaba haciendo usted en marzo del 2009? ¿qué hacía un mes antes de que se declarara esta pandemia? yo era subdirector en nutrición ok y de hecho ya sabíamos que había casos de influenza pero no sospechábamos que era una pandemia creíamos que era la misma influenza de siempre que se había prolongado en el tiempo ok ¿verdad? y alguno que otro decía oye no será un virus nuevo no, no parece ¿verdad? ok veíamos casos yo recuerdo en particular una trabajadora del hospital un trabajador del hospital con una influenza muy agresiva para ser tan joven pero pero no no creíamos que era un nuevo virus ¿hasta qué momento? porque México fue el foco donde así como fue el Wuhan China de COVID México fue donde se le nombró que vino esta sí fue ya 23 de abril del 2009 el entonces secretario de salud doctor Córdoba Ángel Córdoba Villalobos un gran secretario de salud se habían comunicado del del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica a a los Estados Unidos y a Canadá con algunas cepas de México y se había confirmado que era un virus nuevo y eso significaba que era una pandemia y que iba a cundir en todo el mundo y entonces en ese momento nos dimos cuenta en esa fecha me acuerdo porque mi maestro el doctor Ponce que era ya para entonces director de Virmex me dice dirígete al edificio de la Secretaría de Salud nos vamos a ver ahorita ahí con varias de las autoridades y con Ángel Córdoba porque hay noticias ahí fue donde yo dije ay se me hace que aquí la cosa anda por este otro lado ¿recuerda el primer caso que atendió de AH1N1? sí de hecho lo habíamos atendido antes de que se declarara la pandemia ¿cómo fue ese caso? fue un paciente que tenía dificultad para respirar joven que acaba en terapia intensiva con una radiografía completamente blanca y decíamos ¿qué es esto? parece influenza por la época pero entonces mucha gente no hacía diagnóstico de influenza decíamos parece influenza pero está demasiado feo para hacer influenza esta radiografía y el paciente prácticamente jugándose la vida intubado y justamente esto es lo que me voy a adelantar un poco ¿qué es la influenza? la influenza es una enfermedad viral que generalmente se transmite de persona a persona ahora sabemos que por el aire y sobre todo en circunstancias de encierro pero que va mutando mucho ahora entendemos eso con el coronavirus que va mutando pero que de cuando en cuando también no solo circula de persona a persona sino que de las aves o de los cerdos brincan los seres humanos como un virus completamente nuevo y entonces viene la pandemia de hecho algún día va a volver a haber otra pandemia ok ahora llega usted ese día que le habla el doctor Córdoba ese 23 de abril 23 de abril del 2009 ese día fue que lo nombran comisionado nacional para la atención ¿en qué momento lo nombra? fue unos meses después no recuerdo bien la fecha pero a mí en ese momento el secretario de salud Ángel Córdoba Villalobos que siempre mantuvo una actitud transparente y se le reconoció en todo el mundo la actitud que tuvo y la respuesta que tuvo México en la pandemia como él era cirujano general muy inteligente pero sabía que algunas cosas tenían un límite y siempre se hacía acompañar de alguien que supiera bastante de influenza o que se suponía y se hacía acompañar ya sea del doctor Samuel Ponce o del doctor Ruiz Palacios o de mí mismo para que cuando había una pregunta que él consideraba ya más técnica decían bueno aquí nos van a ayudar ahorita a contestar pero ya fue tanta esa necesidad y la necesidad de atender a los periodistas y preguntas y cuestionamientos que fue muy agobiante ya para el secretario y entonces fue cuando me designé un comisionado de influenza ¿cómo fue que se acercaron a usted? ¿qué le dijeron? ¿le tomó por sorpresa? lo que pasa es yo conocía bastante bien a Ángel Córdoba Villalobos porque habíamos él es leonés él es un distinguido leonés y yo había trabajado ya con él en León cuando él subió a la Secretaría de Salud como Secretario de Salud me llamó fíjate que nobleza porque yo dije yo no le voy a llamar porque va a pensar que yo le voy a pedir hueso o algo así no, no se trata de eso él me llamó me dijo oye mira soy Secretario de Salud de Salud si te puedo ayudar en algo si crees que alguna de tus habilidades nos sirven avísame y veamos en qué las utilizamos y tengo mucho entusiasmo me dijo por este puesto y estás invitado a trabajar conmigo y le dije mira que yo estoy muy contento en nutrición te lo agradezco pero yo aquí me quedo en nutrición cuando vino la pandemia de influenza como yo ya lo conocía él fue mi maestro en la prepa él había sido mi maestro en la prepa como yo lo conocía muy bien cuando vino la influenza cuando lo de la comisión me dijo no pues ahora sí de hecho si desde un principio me dieron una oficina ahí en la Secretaría de Salud en la calle Leja donde tenía yo los morales de Diego Rivera en mi oficina y ya prácticamente pasé allí pues un par de años como comisionado de influenza ¿cuántos años se quedó ahí? todo el 2009 y buena parte ya del 2010 ya cuando yo vi que había mainado mucho y que iba a pasar ya a ser una situación estacional ya le pedí que me liberaran y me devolvieran a nutrición que era que era mi trabajo ¿y qué le preguntaba por ejemplo porque para ese momento quien gobernaba este país era Felipe Calderón en algún momento le preguntaba cosas le decía cómo lo notaba él con miedo con incertidumbre claro mira yo tengo el mayor de los respetos por el expresidente Calderón yo nunca yo tuve con él relación directa de cruzar palabras en reuniones que tuvimos varias con él en Los Pinos varias veces no recuerdo cuántas pero varias pero mis respetos porque él en todo momento decía bueno creo que alguna vez inclusive dijo no se olviden que el presidente soy yo eso no se olviden pero ustedes son los que saben y tomen la directriz de esto nada más no se olviden que el presidente soy yo algún día escuché algo si no fueron esas mismas palabras o por alguna exactitud no recuerdo bien del todo pero mis respetos para él ok hasta 2009 fue que en México hay en esta sociedad actual se sabe sobre la influencia se empieza a escuchar y empiezan a haber términos relacionados con ello pero hay una duda que siempre incluso hay entre los médicos es lo mismo la gripa que la influenza bueno a ver es que la gripa viene del francés que le llaman la gripe gripe pero en términos generales nosotros decimos gripe o gripa puede ser influenza es un convencionalismo por su derivación del francés y en general decimos a ver catarro no es influenza y por eso a ver covid tampoco es un catarro no será influenza pero también es peor a veces que la influenza pero es una cuestión semántica oiga y por qué hay que vacunarnos entonces cada año contra la influenza si es una gripa sí porque mata sobre todo a personas mayores de 60 años mujeres embarazadas a los niños pequeños y al personal de salud por eso hay que vacunarnos porque igual que la vacuna de covid no solo es para que no te enfermes es para que no te mueras sobre todo para eso oiga uno de los mitos que existen como en muchas otras vacunas es la vacuna de influenza ¿provoca la enfermedad de influenza? no ¿cómo va a ser si el virus está muerto y descuartizado como dice mi amigo mi babiel dice es que ¿cómo va a ser si el virus está muerto y descuartizado? sí no va a poder simplemente es para estimular el sistema inmunológico entonces prácticamente todos nos deberíamos de vacunar año con año prácticamente sí a ver prioridad la gente que tiene más probabilidades de complicarse mayores de 60 años niños pequeños menores de 5 años y menores mujeres embarazadas gente crónicamente enferma esa es la que tiene más probabilidad de morir por influenza ok no nada más eso por ejemplo en los Estados Unidos que hay suficiente vacuna ya no hay grupos de riesgo para vacunarse si dice todo el que tenga 6 meses o más de edad se vacuna de influenza y de covid ok ¿cuáles? digo ya sabemos pero para las personas que no sepan ¿cuáles son las fechas o las épocas del año donde se tiene que vacunar? se va a empatar ya también con la vacuna de covid de manera que empieza por ahí de octubre y se supone que ya entrando enero ya debemos estar todos vacunados al menos los grupos de riesgo ok ¿verdad? oiga doctor ¿y quiénes no deberían de ponerse la vacuna? pues es que ya las exclusiones son muy pocas quien haya tenido una reacción alérgica grave a la vacuna previamente pues son muy pocas fíjate por ejemplo antiguamente se decía que los alérgicos al huevo ¿no? y decías bueno a ver ¿alérgicos al huevo en México? que es el país que consume más huevo en el mundo per cápita y es la gente que no se quería vacunar por militar en grupos antivacunas por ejemplo si trabajaban en un hospital diciendo es que no no me la pongan porque yo soy alérgico al huevo yo decía oye si acabo de ver desayunando chilaquiles con huevo ¿cómo es eso? bueno es que comido no pero inyectado sí entonces no de hecho ahora mismo en los Estados Unidos ya quitaron esa contraindicación ok ahora en los Estados Unidos dicen que usted sea alérgico luego póngase la vacuna que no le pasa nada otra típica porque esto lo he visto en personal del área de la salud si el niño viene con fiebre o la persona viene con fiebre es contraindicación para no ponerse la vacuna no a ver ¿escuchen enfermeras? sobre todo si digo si está grave sí claro si viene muriéndose ahí con otros está muriéndose pero esas son oportunidades perdidas de vacunación sobre todo que generalmente ni siquiera es por fiebre es que tiene catarrito es que trae mucho moquito los niños siempre traen moquito y hay que determinar que es fiebre ¿no? usted ¿cómo cuáles son los rangos para decir que una persona tiene fiebre y que es febrícula también? a ver es que también eso es semántico hay controversias como empieza en los 100 grados Fahrenheit eso significaría más o menos los 38 grados pero pero en términos generales decimos fiebre el que tenga 37 y medio o más es un convencionalismo y decimos febrícula el que tenga arriba de 36 9 37 37 1 37 2 37 3 es completamente convencional yo creo que lo mejor es decir tiene fiebre de tantos grados de temperatura ok perfecto para que quede porque como bien lo dice depende también de la bibliografía e incluso de donde se toma la temperatura de donde se toma claro no es lo mismo la boca que la frente que la axila entonces tienen medio grado de diferencia a veces o más entonces jóvenes sanos también deberían de vacunarse jóvenes sanos si todos debíamos de vacunarnos de influenza ahora cuando la vacuna no es suficiente se establecen los grupos de riesgo y se da prioridad a los que se mueren con más facilidad de influenza ok lo pregunto porque en diciembre del 2022 el subsecretario Hugo López-Gatell y cito textualmente dijo esto lo enfatizo porque lo que vemos generalmente no solo este año sino en general es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra la influenza que son los grupos de población que he mencionado refiriéndose a los grupos de riesgo ¿qué opina de esta declaración? un poco como decía el clásico lo que el doctor quiso decir como el vocero cuando estaba con Vox lo que Vox quiso decir que México para algunas vacunas no compra 126 millones de vacunas que somos los 126 millones de habitantes de México sino por el consejo de vacunación que forma parte del centro de infancia y adolescencia se determina cuántas vacunas se va a comprar para cada quien ¿verdad? y entonces si se dé vacuna de influenza se van a comprar digamos uno por cada cuatro mexicanos 34 millones y entonces hay vacuna para estos y estos y estos y estos y estos esa es la indicación ¿verdad? si se la pone alguien más yo lo que creo es ahí ok esa es la indicación bueno el que fuera de eso el que se la quiera poner pues que la pague ¿verdad? ok ¿cómo cuánto cuesta la vacuna de influenza? no es de las vacunas caras debe costar el equivalente es que a ver el costo de la vacuna pero luego te cobran que la consulta que la aplicación que la aplicación y eso y pues te viene costando más caro pero en general no debiera costar arriba de unos 20 dólares o sea como unos 400 pesos por ahí más o menos oiga ¿es cierto que México tiene el mejor sistema de sistema de vacunación? no ¿no? ha tenido ¿sí? ok y hay que darle ahí el crédito a los grandes secretarios de salud que ha tenido México porque han hecho maravillas con el poco dinero que les han dado pero sí México llegó a tener uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo no sólo por su amplitud de cobertura eh eh sino por digamos el esquema que tenía el esquema y la amplitud porque una cosa es que tengas el esquema como en muchos países europeos pero luego la gente no se las pone o no llegan hasta allá y en México no tenemos ese problema en México la gente se pone las vacunas el poder de los grupos antivacunas en México es muy limitado aquí la gente se deja vacunar sí sí podemos decir que si estamos fallando no es culpa de la gente porque la gente en términos general se deja vacunar en México ahora sí ha ocurrido en años recientes yo creo que tuvo que ver con la pandemia pero creo que ya se nos está pasando la mano que ese muy buen esquema de cobertura de menú y de cobertura que teníamos ha bajado porque eh la excusa ha sido de la pandemia y si es verdad que mucha gente no salió a vacunar a los niños tenemos una gran deuda que tenemos que recuperar porque tenemos que recuperar esas tasas de vacunación que han sido envidiables de México para el mundo ok y justamente estoy tocando este tema de las vacunas para hablar sobre estos puntos que le diría usted a los papás de los niños que no quieren llevarlos a vacunar sobre todo yo sé que hablamos y vamos a hacerlo sinceramente sin ningún tipo de clasismo ni prejuicio pero los estratos socioeconómicos de donde venimos tenemos esta esta visión de mi mamá me dijo que me vacunara mi abuelita me llevaba pero ya ve que hay ciertos niveles aquí que se van a vibrar a tu loom y que ya se sienten veganos gluten free nada este nada exacto la energía solar que se pone en su ano contra si ha escuchado eso es que se pone en el ano con el sol que le diría a los papás de los niños que no los quieren llevar a vacunar si hay bueno sorprendentemente alguna de esas personas es educada o sea es gente que tiene a veces altos niveles de educación y que han ido hacia esas dirían new age yo lo que diría es los niños son no tienen ellos la responsabilidad de vacunarse porque todavía no tienen el entendimiento dependen del entendimiento de sus padres si sus padres no entienden el niño está perdido tienes que entender que tu responsabilidad no es solamente la tuya sino la responsabilidad de que a tu niño le vaya bien yo si quiero decir que yo no entiendo eso como una mala intención de ellos lo hacen porque de veras creen que les va a ir mejor a sus hijos si no los vacunan y eso es ya muy difícil por cuanto decir bueno la vacunación es obligatoria en México se les debe obligar a vacunarlos como le vamos a hacer verdad pero también yo de allí después de muchos años de trabajar en vacunas me he convencido de que el que no entiende no entiende si o sea es como los que le creen a los charlatanes con los que creen en la herbolaria tu puedes convencer a alguien que tenga algo de duda verdad alguien a lo mejor que sea indiferente lo puedes pero el que está trincherado ese no lo vas a convencer y va a ser muy difícil busca una manera de proteger ese niño de alguna otra manera porque no lo vas a hacer entender eso es una batalla perdida si y bueno la importancia de difundir más la información médica para que tomen decisiones pues lo mejor informadas porque hay personas de eso esas si fueron mis papás que a los niños su primo tiene varicela hay que juntarlo con ellos que opinas sobre esta inmunidad de rebaño que es la inmunidad de rebaño que es la inmunidad de rebaño en primer lugar el rebaño es que cuando ya muchos se enfermaron y tienen inmunidad ya es poco probable que entre la enfermedad en ese grupo y entonces alguien que no ha tenido una enfermedad es muy poco probable que se vaya a enfermar porque no va a haber oportunidad de que se enferme no va a circular el virus ¿verdad? esa es la inmunidad y cuando se alcanza un nivel en el que ya mucha gente se vacunó o mucha gente ya se enfermó pues entonces ya es muy poco probable que te enfermes el problema es que mira antes de que existiera la vacuna podría tener alguna alguna función cosas que se llamaban fiestas de la varicela porque sabían que si te daba la varicela en la edad adulta te podía poner muy mal y que si te daba en la edad infantil en general era benigna quizás tuvo que ver tuvo alguna buena intención y quizás llegó a funcionar cuando no existía la vacuna en 1700 más o menos que fue este eduard Jenner el creador de la vacuna el de la viruela el de la viruela no la vacuna de varicela existe pero ya hace pocas décadas más o menos pero aquí aquí en México pues ya de este siglo este que empezó de este siglo ya empezó la vacuna entonces que recomienda o que recomendación le da a las mamás que dicen ay sus primitos de mi niño se enferman los voy a juntar con esto no 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 en esto ahorita ya es un absurdo la varicela tampoco es un regalo del cielo y si el niño se puede poner muy mal entonces no no hagan eso es un absurdo pero entonces si es cierto que si da varicela de adulto es más es más grave es más grave absolutamente sí pero tampoco es esa idea de que es que dicen es que no son sustancias extrañas en el cuerpo del niño y lo mejor es que le dé la varicela naturalmente no es un absurdo ahí le están dando refresco yo no le meto cosas raras a mi cuerpo pero bien que le echan refresco oiga doctor entonces y como podría una persona que no le dio varicela en la infancia prevenir que le dé de adulto vacunece exacto y actualmente primero si no te dio varicela en la infancia yo le digo a los estudiantes de medicina aquí en México si no te dio varicela y no estás vacunada vacunado ve inmediatamente a vacunarte porque te da varicela a los 20 años y te puede poner la la vacuna de la varicela está en el sistema de salud pública no a veces la hay la ha llegado a ver pero de manera intermitente no está esa es una de las vacunas que tendríamos que ir aplicando que que como se aplica la vacuna la vacuna se aplica generalmente en dos dosis ok generalmente después del año de edad ok en dos dosis y si no te la pusieron en la infancia te la pones en la adolescencia como cuánto cuesta más o menos debe ser debe esas de las vacunas que deben de costarte unos 80 dólares más o menos 1500 pesos entonces es común que las personas digan y dónde puedo ir a poner la vacuna de la varicela en las clínicas de muchos hay algunos pediatras que tienen clínicas de vacunación privadas y generalmente tienen todas esas vacunas y hay clínicas de vacunación de adultos que también tienen todas esas vacunas usted la pone como infector no yo no no porque prefiero evitar el conflicto de interés si eso y además y además digo es toda una responsabilidad mantener la cadena de frío así que se lo dejo al que lo haga bien si mejor porque y aparte siempre yo soy de esta idea que opina de los doctores que tienen sus farmacias eso pasa más en la provincia no necesariamente está mal o sea a ver y de hecho yo le digo eso a los alumnos muchos quieren hacer la especialidad está bien pero sabes que es lo que más necesita este país médicos generales si tú haces una buena medicina general cobras tu consulta y quieres poner una farmacia porque ahora puedes vender medicamentos genéricos y lo haces y lo haces bien y no andas dando medicamentos demás porque no está bien y puedes ser un empresario y puedes no necesariamente tener que ir a hacer la especialidad porque lo que más necesitan en este país son buenos médicos de práctica general y no hay nada más difícil que ser un buen médico de práctica general incluso un buen internista porque ser médico especialista o subespecialista es realmente sencillo ya te llegaron ya estás viendo dos tres aún es difícil pero yo no veo nada más difícil que ser un buen médico general que es lo que más necesitan muchos países como México entonces si tú eres un buen médico de práctica general y decides que además vas a poner algunos servicios vas a poner una clínica aquí tengo hospitalización de urgencias y aquí tengo el área de farmacia no está mal eres un empresario y si lo haces bien perfecto estás haciendo un servicio social pues es que yo creo que depende también del gusto de la persona en lo particular justo por este conflicto de interés que ocurre y lo vimos en la pandemia tiene COVID fíjese que yo tengo estos antirretrovirales yo se los vendo o yo le pongo esta enoxaparina cuando no necesito te venden productos milagros exacto pero mira yo por ejemplo yo tengo un laboratorio ¿verdad? yo tengo un laboratorio ¿por qué? porque cuando yo llegué a trabajar vi que por lo menos en el área de microbiología lo necesitaba sí, claro pero soy todo lo consciente de que no debo mandar a hacer pruebas y además yo siempre estoy insistiendo en hacer lo estrictamente necesario y sé que lo puedo hacer con todo el apego a la ética y en ese sentido mira porque ¿qué sería más conveniente? por ejemplo que traigas médicos del extranjero a los que vas a pagar mal y los mandes a la sierra de Chiapas qué sé yo o que le digas a alguien mire vaya y ponga su farmacia allá de usted consulta hágalo bien le voy a regular su práctica le voy a dar actualización yo le voy a pagar como gobierno a usted la consulta inclusive y usted puede tener ahí su negocio ¿no crees que sería eso mejor? para porque para dar un buen servicio también pues desde luego la 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 vocación pero y si tienes una familia con dos o tres hijos ¿cómo los vas a mantener? vocación no se comen y se viva porque no facilitar que puedas hacer un negocio lícito de eso y un negocio con toda la ética que se necesite se puede o sea si en un mundo ideal donde efectivamente la persona sea muy directa y consciente que no es por ganar porque tal vez será que yo lo vi en provincia donde yo soy en una comunidad de Puebla yo sabía que la gran mayoría de médicos y por eso mis papás yo le decía yo no quiero estar aquí en mi pueblo que yo soy de San Martín Texmeluca ¿lo conoce usted? sí ah bueno estoy de ahí y este yo les decía no quiero no quiero porque yo veía que los doctores de ahí al menos los que yo conocí ah pues no voy a decir nombres porque mis papás siguen ahí pero este pero si era como los operaban sin necesidad claro o les mandaban a veces puede ser que tú digamos tú no tienes una farmacia pero le mandas al de la farmacia y el de la farmacia te manda tu dinero por ejemplo eso también me lo mandan los laboratorios y eso por ejemplo llegan conmigo Chopo exacto doctor porque cada vez que usted mande le damos el 25 a mí no o los representantes médicos también que los llevan ¿qué opina usted sobre la Big Pharma? a ver no son damas de la caridad pero ¿qué medicamentos podría haber desarrollado el gobierno? ninguno prácticamente digo uno o dos a lo mejor no necesitamos a las grandes compañías farmacéuticas para que hagan investigación y desarrollo ahora que se necesita vigilancia regulación y de hecho en las últimas décadas se ha regulado mucho más a la Big Pharma antiguamente se les veía inclusive como agencias de viajes donde ya sabían que si te llevaban a viajar y además te dicen si quiere llevar a su esposa lleva a su esposa y a sus niños digan estos medicamentos no no eso está cada vez más eso está regulado hay que yo creo que la necesitamos y también llega a ser una excusa mira yo tengo ahorita el mejor ejemplo el del sobrepeso y la obesidad ¿cuánta gente va a necesitar diálisis en los siguientes 20 años en México? los que tenemos ahorita ya no los podemos atender en México más de 100 mil personas necesitan hemodiálisis ya no nos da simple y sencillamente las unidades de hemodiálisis ya no pueden más recientemente con toda la razón el director del seguro social dice ya no podemos tanto con tantas personas ya no podemos con tanto y esto se podría prevenir con dieta y ejercicios oye espérame tantito si claro desde luego tiene toda la razón y los que ya tienen diabetes ahorita y los que ya tienen diabetes y que además van a ser insuficientes renal en los siguientes 10 años que son muchos recuerden que de cada 10 personas con enfermedad renal crónica 8 son por diabetes son por diabetes y va ¿qué vamos a hacer? si no tenemos ni las unidades hemodiálisis suficientes ni el dinero ni vamos no nos va a alcanzar entonces recientemente parece haber una solución farmacológica primera vez en la historia de la humanidad parece haber algunos medicamentos que te quitan el apetito y no es redotex no no sé lo que no y ni lo que tiene efectos colaterales pero te quitan el apetito y te hacen bajar de peso y te pueden controlar la diabetes que ya tienes y te pueden inclusive revertir etapas muy tempranas de diabetes bueno porque cerramos el entendimiento de eso yo por ejemplo pongo en twitter no pues ahí tenemos un medicamento y ojalá que sus perspectivas sean tan buenas como parece obviamente que quien inventó ese medicamento pues tiene que ganar dinero de eso como se animó que se le va a hacer nos vamos a cerrar pues yo pongo eso y dice no usted porque está vendido con la big pharma cuando eso se previene tan fácil con dieta y ejercicio otra vez vamos a eso porque aparte eso no es entender la obesidad que va muy de la mano con la diabetes y efectivamente a mi cuando me dicen no es que los médicos o las farmacias se cierran a la ayahuasca para tratar la depresión porque es un negocio pues claro que es un negocio de donde creen que va a sacar el dinero para investigar o de donde lo van a pagar a los médicos o a los investigadores entonces cuando me dicen es un negocio pues si que tiene de mal y es que es el gran problema que creo que se ha tergiversado que la medicina está peleada con tener un negocio hace un par de semanas también un médico no sé si habrá visto ese tweet que es en vez de llamar a los pacientes pacientes dijo mis clientes que opina de eso yo creo que ya es demasiado ya es estirar demasiado la liga ¿no? le digo si él lo quiere llamar así y dice es que yo le doy mejor atención siendo un cliente y bueno está bien pero está peleado el como usted decía ser médico con ganar dinero no absolutamente no ahora si lo haces de manera transparente ¿qué está mal? por ejemplo ¿está mal cobrar 500 pesos de consulta o mil o dos mil pesos de consulta? no, no está mal en la medida que lo hagas de manera transparente tú quieres cobrar dos mil pesos de consulta ese es tu asunto y si la gente te lo quiere pagar ese es tu asunto ¿qué es lo malo? que le digas que le cobras 500 que por debajo del agua le haces cosas que no necesita y te ganas otros mil 500 eso sí está mal porque ahí ya estás perdiendo estás perdiendo o estás traicionando la confianza que te tiene el paciente ¿verdad? y ahí estás ya incurriendo en faltas ¿verdad? y van en contra de los principios fundamentales de la práctica de la medicina eso sí está mal pero si tú tú quieres cobrar mil pesos dos mil pesos tres mil pesos de manera y eso es lo que yo cobro y la gente te lo quiere pagar mira es su asunto así como yo lo digo porque también hay médicos que critican por ejemplo no sé si usted sepa pero hay influencers que cobran tres mil pesos por sacarse la foto y se ponen los médicos a decir pero ¿cómo es posible? pues si la gente lo quiere pagar pues es su problema si esa persona su único talento es sacarse fotos con la gente y quiere a ti que mejor tú aprende a cobrar bien tu trabajo siendo clara claramente honesto ¿cree que esto tenga que ver con la boca? vocación al inicio de esta plática hablamos sobre la vocación no yo creo que tiene que ver más con la personalidad de cada quien con la ética ¿no? más yo las vocaciones han de servir de algo pero yo la verdad por lo menos en mi experiencia creo que es más importante más importante que busques necesariamente que por fuerza tengas que hacer eso que es tu vocación decir bueno lo que yo puedo hacer por mis circunstancias es esto y lo quiero hacer y lo quiero hacer bien y entonces la vocación va a aparecer ¿verdad? no tiene que ver no tiene que ver con la decencia de la persona básicamente creo que esa es la palabra la decencia usted es católico bueno me crié en todo un contexto en todo un contexto católico te puedo decir no soy practicante digamos pero muchas de esas cuestiones alrededor del cristianismo el catolicismo todavía son parte de lo que soy aunque no practico ya actualmente el catolicismo lo pregunto porque seguramente la habrá tocado a mi yo si me identifico como católico por convicción también crecí en un contexto católico no tan marcado pero fue hacia mi adolescencia que me acerqué bastante a la iglesia y desde niño siempre me gustó y hablan sobre la vocación que Dios te mandó una vocación y que ya está está determinada para siempre como si fuera ya un destino claro que no y justamente es a lo que íbamos la vocación puede cambiar y yo siempre les he dicho cuando me preguntan oye pero es que se necesita tener vocación para ser médico yo creo que no en mi caso yo soy médico y no quiero tener la vocación para ser médico pero si la decencia para hacer las cosas correctamente decir si esto es lo que me toca hacer desde ser residente desde ser interno desde resolverle al paciente porque creo que un paciente valora más no tanto los títulos sino que tanto le ayudaste a lo mejor no con tus conocimientos o tal vez tú no lo curaste pero sí lo referiste con la persona más adecuada ¿qué opina de esto doctor? si la gente a veces no sabe si la trataste bien o mal o sea la gente sabe me rieron no sabe si le diste un buen tratamiento o un mal tratamiento técnicamente la gente sabe como lo trataste humanamente de eso a veces le estás haciendo un año a veces le estás inyectando cosas que no deberías y la gente sale contenta porque la trataste humanamente digamos no yo creo que tiene que que ser como decía Florencia Nightingale no solo la calidez sino la calidad ¿cuál es la diferencia? calidez es que yo te trate bien y que quedes contento y que digas ah que bien me trató el doctor pero calidad a veces son cuestiones que ni siquiera están reflejadas en la calidez por ejemplo yo te puedo tratar muy bien y y sin embargo te doy un antibiótico que no necesitas tuve calidez pero no tuve calidad perfectamente puede haber calidez sin calidad pero no puede haber calidad sin calidez ¿verdad? entonces son dos cosas diferentes pero la medicina necesita las dos necesita la calidez y necesita la calidad y la calidad muy frecuentemente no la percibe el enfermo no y justo ahí es donde radica creo que una de las estrategias de los charlatanes cuando venden productos milagros no porque les dan calidez no calidad y justamente ese es el problema también con los médicos que creen que dan y no es que crean si les dan calidad porque saben pero no nos enseñan a como dar calidez a nuestros pacientes o a quienes reciben nuestro servicio y es algo que yo siempre les he dicho a los médicos que le aprendan a los charlatanes o sea porque hasta de esas personas se puede aprender como tienen esta capacidad para poder envolver a la persona y hacerles creer firmemente que lo que le están dando funciona el convencimiento si ellos se tienen a ver no basta tener la razón no basta tener la razón además de tener la razón tienes que tener la habilidad para convencer Sabater que es uno de los teóricos de la educación dice que cualquier educación independientemente de la rama a la que se dedique tiene que tener cuatro habilidades una habilidad de pensamiento matemático una habilidad del lenguaje una habilidad para convencer a los demás de tu verdad y una habilidad para que te convenzan cuando estás equivocado esas cuatro habilidades son las que Sabater dice que debiéramos de tener en cualquier programa de educación y yo estoy de acuerdo y esas dos yo creo que faltan en esta parte de la cultura que hablamos de la formación médica que a veces somos tan necios que no aceptamos nuestros errores como médicos porque creemos que solamente nosotros tenemos la razón y eso nos lleva también a disputas con otras especialidades no pero es que yo soy cirujano no pero es que yo soy internista no pero es que hay que hacerle esto o como está hablando de apendicitis que hace un par de un año más o menos hubo esta pelea de que las apendicitis se curan con antibióticos se curan operando usted que opina sobre esta disyunción que de pronto hay entre los médicos especialistas es una relación un poco de amor y odio digo cuando tú necesitas una cirugía aunque seas internista buscas al mejor cirujano y respetas el trabajo del cirujano y viceversa cuando el cirujano se da cuenta que necesita un buen médico internista un buen médico de los que no operamos pues busca al mejor es una relación un poco de amor y de odio y también llega a ser chusca o sea llega llega un momento en que ya inventamos historias pues para mantener un cierto pique digamos pero no la verdad es que en cualquier grupo de trabajo al final acabamos respetando a los médicos de todas las especialidades porque sabemos que cada quien tiene sus habilidades y ser humildes para aceptarlo doctor revisando un poco entonces usted acaba en 2010 su trabajo como encargado de la influenza regresa a nutrición regresa a nutrición hasta que año está ahí en nutrición hasta el 2014 y después de ahí se regresa a León me regresó a León es que ya para entonces habían nacido mis hijos y mi esposa patóloga clínica no estaba muy contenta en Ciudad de México y bueno yo estuve de acuerdo en que se regresara y que poco después yo me iba a regresar ella es una mujer muy incompetente y pues quería también ejercer su profesión pero no le gustaba la Ciudad de México además de que quería cuidar a sus hijos en un ambiente diferente y que crecía en un ambiente diferente le dije mira vete yendo yo me voy con cara entonces venía yo a León pero ya en 2014 me fui me regresé en definitiva allí está la mayoría de su familia sí mi familia paterna materna y mi familia política me decía que tuvo un hermano con linfoma estudiaba en medicina él estudia medicina él falleció él falleció fue linfoma de complicaciones de un full linfoma de Hodgkin ok qué factores de riesgo tenía en la familia alguien más tuvo linfoma no nadie nadie ok solamente fue esto y él fue que falleció a qué edad falleció él falleció como a los 40 años pero falleció como vivió con las complicaciones que tuvo de linfoma porque tuvo una mielitis por radiación tuvo complicaciones diversas finalmente terminó nací de ruedas fue una persona muy productiva muy querida en León Guanajuato pero pero falleció cerca de los 50 años no recuerdo hace 40 y tantos años ok ¿qué estaba haciendo usted el 29 de agosto del 2018? yo estaba por salir a a Ciudad de México para un para un una conferencia que tenía que dar en Ciudad de México cuando supe la muerte de mi hermano un hermano muy querido con el que yo había crecido prácticamente toda mi vida y que fue una situación muy trágica que no me gustaría profundizar mucho pero que me cambió por completo la vida yo a partir de entonces me mi esposa me dijo es que después de entonces ya no fuiste el mismo si en efecto ya no fui el mismo ¿por qué? ¿por miedo? no no por el gran cariño que le tenía yo a mi hermano ¿se seguían? o sea era su hermano crecimos juntos yo soy Alejandro y el era Gerardo nos llevamos un año de diferencia mis hijos se llaman Alejandro y Gerardo entonces fíjate el gran cariño que nos teníamos y su muerte representó para mí un golpe muy duro me cambió me cambió en algunas cosas para bien otras para mal pero la vida ya no no fue la misma fue una situación dura y todavía no la supero del todo pero estoy en ese proceso iban juntos en la facultad de medicina yo siempre le llevé un año desde primaria nos íbamos a la primaria juntos crecimos juntos nos fuimos a la residencia prácticamente juntos ¿a Pachuca igual? no porque él cuando entró a la residencia fue el primer año que se quitó la residencia rotatoria a él ya no le tocó y entonces ya nos empatamos él hizo ortopedia fue un estupendo ¿en dónde hizo ortopedia? en el hospital de Magdalena de la Salina ¿se vieron los dos a México? sí los dos estuvimos pero no vivían juntos nos vivíamos juntos pero siempre estuvimos en contacto como tengo contacto con otros de mis hermanos pero con él tenía yo una relación muy particular ¿en algún momento compartieron pacientes digo no en la residencia por osteomielitis infecciones? yo siempre le platicaba a mis pacientes y él me mandaba siempre todos sus pacientes y platicábamos todas las semanas todas las semanas él él era una persona muy querida por todos sus pacientes el león y bueno te digo yo es una situación que sigo trabajando y que todavía no supero es una situación muy difícil digo todos pasamos en la vida por situaciones difíciles pero por ejemplo se muere tu papá tu mamá en una evolución natural ahí viene toda una etapa de duelo pero lo superas y de resignación ¿verdad? y sin embargo cuando la cosa no la tenías ni siquiera planteada y ocurre es algo muy difícil pero lo tengo que superar es un proceso por eso es importante ir a terapia ¿está yendo usted a terapia? no ¿solito? mi terapia es mi familia ok me parece muy bien pero eso no quiere decir que si usted necesite ir con el psicólogo vaya con el psicólogo que lo necesite que vaya desde luego oiga 2018-2019 ¿y qué estaba haciendo usted en marzo del 2020? ya había escuchado obviamente como infectado sí, desde antes desde diciembre desde diciembre finales de diciembre ya había yo estado escuchando eso ya estaba yo de regreso en León de regreso yo empecé a escuchar eso y dije eso viene porque viene porque cuando cuando se describió la situación de Wuhan en China dije de eso no nos escapa nadie tengo como testigo una plática que di en la Cámara de Diputados al respecto del control del tabaquismo y era otra cosa y allí me preguntaron estoy hablándote más o menos de finales de enero del 2020 y les dije señores esto viene y viene en serio nadie nos va a salvar de eso va a ser una situación muy difícil y luego recuerdo que hasta me dijeron de verdad de verdad o sea no sé no 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 esto es en serio esto va a ser peor que la influenza digo necesitamos un verdadero milagro de la Virgen de Guadalupe pero esto no nos lo va a quitar nadie México fue uno de los países con más muertes por COVID a nivel mundial sabía usted o sea siendo directo usted sabía que le iban a regar tanto ya veía o sea no solamente por los manejos en cuanto a los gobiernos y todo esto sino este porque al final también como en cualquier sociedad es el gobierno pero también las personas pensaba usted o imaginaba este desenlace tan fatal de la pandemia acá en México sí yo creo que sí de hecho yo siempre supuse que nos iba a ir muy mal primero porque mira no teníamos camas de terapia intensiva y eso ya lo sabíamos desde antes México tenía probablemente menos de 3 mil camas de terapia intensiva razonablemente buenas para un país de 127 millones de habitantes pues ya sabíamos que se iban a llenar a las primeras de cambio el gobierno hizo todo un esfuerzo en comprar ventiladores yo no critico eso pero ¿dónde vas a poner esos ventiladores? o aparte ¿cómo los van a utilizar? ¿cómo los van a utilizar? te digo fuera de terapia intensiva o sea ¿cuál es tu probabilidad de salir vivo salir viva en una cama con un ventilador inclusive pusieron ese como un indicador que decía camas con ventiladores pero digo ¿cuál era la probabilidad de salir vivo de ahí? prácticamente era de cero no critico yo eso porque si no había bueno por lo menos se decía bueno por lo menos que tengan acceso a un ventilador pero ya era evidente que no nos iba a tratar bien ¿qué otra cosa no teníamos? no teníamos un sistema primario de atención para un diagnóstico certero y rápido y además que no te sobremediquen que te cuiden la oxigenación ¿verdad? y que se vaya adecuando el tratamiento a las evidencias de la medicina que van influyendo pero si todo lo que teníamos era un sistema de farmacias privadas con consultores anexos evidentemente nos iba a tratar muy mal ¿verdad? no teníamos suficientes terapias intensivas no teníamos suficiente no teníamos un sistema primario de atención no teníamos equipos de protección personal no teníamos suficientes pruebas de diagnóstico en los laboratorios estatales no es sorpresa ahora culpar de todo de eso todo a este gobierno tampoco digo porque la verdad es que es algo que podríamos venir arrastrando desde situaciones anteriores tampoco es excusa decir que no se ha invertido más en salud yo creo que debió haberse invertido mucho más en salud a partir de ahí a partir de entonces inclusive sacar gastos extraordinarios sé que es muy fácil como en cualquier otro contexto cuando estamos de pronto en las sesiones médicas yo le hubiera hecho esto yo le hubiera hecho este paciente es muy fácil opinar ya en retrospectiva sin embargo fuera de eso qué estrategias usted hubiera aplicado si lo hubiera nombrado usted como el encargado de la pandemia primero fue qué bueno que no fue sí qué bueno se lo ofrecieron no 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 qué bueno que no fue así porque está en una sesión más difícil que la de la influenza sustancialmente más difícil pero a ver es un poco a todo lo pasado creo que debiéramos haber tenido más presupuesto se le ofreció inclusive a las autoridades de salud más presupuesto por la cámara de diputados y se rechazó creo que ese fue un error ok ¿verdad? creo que teníamos haber tenido más presupuesto creo que teníamos que haber reaccionado ante los cambios que había en las evidencias médicas adaptarlas mejor a las decisiones que se hacían porque creo que se politizó demasiado la situación creo que se polarizó a la sociedad y entonces acabamos en cámaras de eco en grupos de whatsapp o de redes sociales escuchando lo mismo que queríamos oír y decíamos pero como es posible con esta realidad está tan mal y el gobierno está haciendo todo mal pero por otro lado había otras cámaras de eco que decían bueno pero como es posible el esfuerzo que está haciendo el gobierno y por otro lado nos están saboteando y creías que todo el mundo pensaba igual y ya estábamos en cámaras de eco que habían tenido ya tenían incapacidad de comunicarse y lo peor que puede haber en una situación así es una polarización como esa porque entonces ya nunca nos vamos a poner de acuerdo ¿a qué cree que se deba esta polarización? sobre todo a la política yo creo que fue la politización también la politización de querer ganar inclusive en esas circunstancias posiciones políticas o querer atacar no sé a los enemigos políticos si estás en la oposición pues al oficialismo y estás en el oficialismo a la oposición creo que no no fuimos lo suficientemente objetivos allí o no nos quitamos de no no fuimos no sé para usar uno de los términos que usábamos cuando yo era chico no fuimos suficientemente caritativos pues sí a ver ahorita nos conviene esto vamos a dejar de pelearnos vamos a voy a conceder esto voy a conceder esto pero no en plena pandemia nos seguimos peleando y creo que eso costó mucha enfermedad y muerte también la política como sea porque ve que un señor dijo que le cayó como anillo al dedo lo dijo oiga y justamente hablando de esto cuáles fueron bueno antes de esto primero ¿recuerda usted el primer caso de COVID que atendió? sí ¿cómo fue? a ver seguramente atendí pacientes que no estaban graves antes del primer paciente grave que vi el primer paciente grave que vi lo vi en un hospital en León un hospital en el hospital Aranda de la Parra que fue un hospital que se que se reconvirtió y siendo un hospital privado se brindó como hicieron muchos hospitales privados también y creo que ese también fue uno de los errores no haber aceptado que había toda una fuerza de trabajo privada que requería respeto y suma sumarla a la a la actividad que se necesitaba pero bueno fue en un hospital privado en donde una paciente de edad avanzada llegó con una neumonía que esto no es normal tampoco esto parece y efecto en efecto fue al final un cuadro clásico de COVID salió viva la paciente a pesar de su edad avanzada me va a estar escuchando a lo mejor por ahí por ahí saludos todavía todavía la saludo por ahí de cuando en cuando era una enfermera jubilada pero bueno ya después se vino toda una marea y ya no sabíamos qué hacer tuvo miedo de fallecer por COVID claro de hecho yo tengo edad suficiente para haberme quedado en mi casa y mi esposa que también tenía temor me dice oye pero pues ya te puedes quedar en la casa porque ya estás en el grupo de edades que dicen que te puedes quedar en la casa y pues sí nomás que luego no me la voy a perdonar y sí tuve miedo porque decir que no de hecho yo llegaba cuando se creía que la enfermedad se transmitía por contacto no sé si te acuerdas eran los tapetes yo llegaba con la pluma la dejaba en la puerta y llegaba a bañarme llegar a la casa por otro lado por otro lado a bañarme y quitarme todo y de echar la ropa a lavar ya después fue muy evidente que la transmisión era exclusivamente o casi exclusivamente aérea fue donde vino la evidencia del uso del cubrebocas las mascarillas y de que la transmisión por contacto era muy poco probable oiga y cuál fue su teoría conspirativa o sus absurdos favoritos de la pandemia yo sé que ahorita de la distancia pues ya nos reímos los clorolovers los antivacunas la élite oscura el termómetro mata neuronas o las frases de nuestros políticos cuál es la que usted recuerda que dice esto o sea yo sé que la gente de por sí tiene ciertas ideas pero estas ideas está yo diría dos mira el escepticismo con el que muchas veces en la política se recibió eso inclusive se desdeñó a la enfermedad como algo que era completamente benigno y que no iba a pasar nada eso yo creo que para mí eso fue uno y el otro bueno la de Bill Gates que nunca falta que Bill Gates de alguna manera con un microchip que viene la vacuna que tiene partículas metálicas cuando te ponen la vacuna se te va al cerebro y que ya con eso te va a dar seguimiento Bill Gates pero además lo creía gente con educación justo esto es lo que quería decirle que lleva una persona con este nivel de educación y sobre todo poder a tener estas ideas porque voy a poner dos ejemplos puntuales Noronha salió muchas veces diciendo no compren la vacuna esto es mentira yo no necesito un bozal o incluso Sánchez Cordero una persona preparada diciendo yo me pongo mis nanopartículas cítricas ¿se acuerda? ¿qué lleva a las personas que se supone que están preparadas a tener estos comentarios? mira yo alguna vez una de las personas que yo conozco tuve el honor de conocer el doctor Stanley Plotkin que es uno de los grandes iconos de la vacunación inventor por ejemplo de la vacuna de Robiola y él decía que este problema de los antivacunas se da sobre todo porque desde los niños a los niños los adoctrinamos pero no los educamos y ¿por qué los niños no entienden desde la más elemental de educación un poquito de estadística? decir a ver una vacuna te puede matar si es cierto si es cierto por cada millón de estas vacunas una persona va a morir por la vacuna ahora por cada millón de estas vacunas tú vas a evitar 100 mil enfermedades o 50 mil y como evitas 50 mil enfermedades vas a evitar 300 muertes que se yo ¿no? un millón de vacunas y de esas 300 muertes así ya sabe y vas a evitar acá causaste una miocarditis y se murió de miocarditis pero acá había otras 10 miocarditis y es cosa de entender las probabilidades un poquito de probabilidad y el doctor Stanley Plotkin decía es que si a los niños desde un principio desde su más temprana educación les enseñáramos a entender un poquito de la lógica de las probabilidades de las proporciones no tendríamos este problema pero no lo vamos a hacer porque a los niños les enseñamos muchas cosas no les enseñamos matemáticas no les enseñamos proporciones no les enseñamos estadísticas más bien los adoctrinamos en lo que a nosotros nos interesa para que nos sigan obedeciendo así es entonces más bien hacer un pensamiento crítico y reflexivo desde chiquito que es algo que yo siempre trato en los videos decirles no me crean a mí por ser internista o sea más bien cuestionense siempre cuestionarnos el por qué es esto yo estoy muy de acuerdo que las personas se cuestionen pero entonces a qué fuentes bibliográficas o a qué fuentes si son realmente fidedignas o no porque si no nos lleva a esta cuestión de las vacunas de creer que hay unas vacunas que son mejores y otras peores ¿cuál es la mejor vacuna actualmente contra COVID? bueno la mejor vacuna es la que se pone para empezar porque hay muy buenas vacunas por si no te la pones por eso yo siempre he dicho que lo importante no es la vacuna sino la vacunación así es ¿verdad? entonces actualmente las vacunas de COVID son buenas todas y eso nos puede llevar a las vacunas actualizadas ¿no? si hay evidencias de que las vacunas de ARN mensajero tienen algunas ventajas sobre en cuestiones de inmunogenicidad ahora otras vacunas tradicionales de virus muertos o de virus inactivos o de virus vectores como las vacunas de AstraZeneca la vacuna de CanSino la propia vacuna Patria Sputnik si son vacunas que si tienen alguna tienen que son un poco menos inmunogénicas pero cuando hablamos de evitar no solo la enfermedad sino evitar hospitalización y muerte son tan buenas o casi tan buenas como las que puedas tener de ARN mensajero a mi me queda muy claro que México tiene que volver a ser un gran producto internacional de vacunas lo fue si en los 90 lo fue si pero tenemos que retomar eso ahora que vamos a hacer si todavía no tenemos esas plataformas y por ejemplo tenemos otras vacunas que parecieran no ser tan buenas tan inmunogénicas bueno es que también es una cuestión de costo-beneficio vamos a suponer que la vacuna de Pfizer que ahorita mismo se vende en los Estados Unidos por 130 dólares son 2.500 pesos no sé pero hay unas vacunas de virus vectores que se pueda vender por 20 dólares bueno pues por cada una de estas poner 10 de estas pues también hay que considerar el precio porque no es de decir no cueste lo que cueste entonces no en vacunas hay muchas cosas que se tienen que analizar inclusive el costo y el beneficio porque hay que convencer a los a los a los gerentes yo siempre digo eso no es lo mismo eficaz que efectivo que eficiente y hay una frase hay una frase que te ejemplifica muy bien eso se dice eficaz en el matraz efectivo en el vivo eficiente en el gerente tú ya demuestras que la vacuna es inmunogénica en el laboratorio es eficaz es efectiva sin embargo cuando tú se la pones a la gente evita la enfermedad así entonces es efectiva ahora es eficiente si es eficaz es efectiva no más que vale 2.000 dólares convence al gerente no está tan fácil ¿verdad? es más fácil convencerlo si vale 10 dólares que si vale 120 dólares entonces puede ser eficaz puede ser efectiva pero no puede ser eficiente porque a lo mejor el gerente dice oye yo tengo que comprar otras 20 vacunas si me vas a comprar una vacuna de 120 dólares y necesito comprar 10 millones no me ajusta para comprar no sé qué hice yo ¿verdad? ¿cómo le vas a convencer? a lo mejor es eficaz y es efectiva pero no es eficiente ¿verdad? entonces en vacunas es toda una ciencia la vacunación y yo siempre digo eso es eficaz en el matraz es efectivo en el vivo y es eficiente en el gerente y eso aplica para muchas otras cosas y no confundir pues son calificativos lo mismo es eficaz que efectivo que eficiente y hay que entender eso con las vacunas ok entonces la pregunta que muchos seguramente están haciendo entonces si funciona o no funciona la vacuna Abdala a ver mira si hay que decir también una cosa porque es la que está ahorita en México a ver aquí en México tenemos una autoridad regulatoria que es cofepris que no es una pelita en dulce o sea pasar una autorización de cofepris para un producto mexicano cuidado yo si te sé decir una cosa la manera en la que se autorizó tanto la vacuna Sputnik como la vacuna Abdala en Cuba no hubiera pasado en México o sea cofepris hubiera cofepris es muy estricta en sus requerimientos en sus registros en las buenas prácticas de manufactura en los estudios que se necesitan para autorizar ahora son vacunas que tuvieron ese pecado original no haber nacido en Estados Unidos no y además no haberse estudiado lo suficiente ahora eso no quiere decir que no sean buenas vacunas a lo mejor aunque no se estudiaron lo suficiente son buenas vacunas ¿verdad? son inmunogénicas son eficaces ¿verdad? bajar la enfermedad son efectivas son baratas son eficientes aunque no cubran a las nuevas variantes eso es ahí vamos ¿cuál es la diferencia? la gente me dice oye ¿cómo ves? ¿me pongo la nueva vacuna? ¿la vacuna actualizada? ¿o me puedo poner la vacuna de siempre? la ancestral la de Wuhan llámese AstraZeneca la que tú me digas Cancino a ver ¿tienes dinero suficiente? ¿te vas a Disneylandia? aprovecha y ponte la nueva si hay alguna ventaja ahora no hay más no tienes más opción y tienes la vacuna ancestral entonces de algo te ha de servir es mejor que nada ¿verdad? es mejor que nada entonces depende del consejo de a quién se lo vas a dar ¿verdad? si no tienes recientemente de hecho ya en el futuro va a cambiar la vacunación de COVID ya no va a haber vacunas y revacunas ¿no? o esquema primario revacunas no ya va a ser una vacuna anual ¿como la influenza? igual una cada año de la que tengas y tú me dices también oye híjole no tengo acceso a la vacuna de influenza de este año nomás tengo la del año pasado pues ponte porque de algo deja de servir y aparte algo que pasaba no recuerdo si usted lo decía o donde lo escuché pero una frase que me gustaba cuando nos vacunaron nuestros papás no andaban preguntándole al enfermo oye ¿dónde es la vacuna? ¿de Rusia? ¿de Cuba? ¿de Estados Unidos? o sea era vacunen a mi niño claro entonces de hecho mucha gente no sabe que muchas de las vacunas que se ponen actualmente se producen en la India ahora el instituto de no recuerdo el nombre exacto de la India que es de los más grandes del mundo tiene protocolos muy estrictos yo entiendo que por ejemplo la vacuna de Rusia o la de Cuba a lo mejor se tuvo que hacer en condiciones extraordinarias pero si hay que decir que rebasaron por la derecha esto si se puede decir eso no quiere decir que no necesariamente sean malas o que necesariamente sean malas vacunas ¿usted como infectólogo si no tuviera acceso a la vacuna más actual de Pfizer ¿se pondría la vacuna Abdala? pues si si no tengo otra me la pongo ¿verdad? pero ¿por qué? a ver una vacuna primero antes que ser eficaz efectiva eficiente tiene que ser segura ¿verdad? ¿por qué sabemos que o con muy buena probabilidad son seguras porque la han puesto a millones de personas la pusieron en Venezuela en Nicaragua quizás malamente en Cuba y no hay una señal de que sean vacunas inseguras en todo caso aquí preocuparía la eficacia de efectividad ¿verdad? y diría si no tienes otra y es la que te ofrecen pues póntela mejor que nada si debe ser y al final preguntando entonces ¿qué se puede hacer para que México compre vacunas de Pfizer las actualizadas para las nuevas cepas? creo que la respuesta se reduciría pues invertir más ¿no? claro tenemos que invertir más en salud y tenemos que volver a producir nuestras propias vacunas mira muchas cosas son criticables pero pero yo creo que una de las cosas que se intentó hacer bien en el gobierno actual fue en medio de la pandemia pues salía a comprar algunas vacunas las que se pudieran y el desarrollo de la vacuna patria con toda la la crítica que se pueda haber hecho pues es una plataforma que pretende resolver no nada más el problema de esta pandemia que evidentemente ya no se pudo sino tener una plataforma para volver a producir al menos algunas vacunas en México porque llegó un momento en que México ya no producía nada de vacunas bueno antiguamente fíjate ahorita por ejemplo hay una escasez de PPD en México ¿ok? ¿no hay PPD? ¿no hay PPD? si no justamente lo sé pero para los que sepan el PPD es la prueba para diagnosticar más fácil si una persona estuvo o no en contacto con tuberculosis lo digo porque por ejemplo sabe que los inmunológicos tienen que hacerle a los pacientes PPD para ver que no se les vaya a reactivar la tuberculosis al inmunosuprimirlos y si hay un buen de pacientes que no les inician su inmunológico su biológico perdón porque porque no hay PPD estamos cruzados de brazos antiguamente el PPD de México lo hacía Virmex y no solo eso vacunas mexicanas estaban en todo el mundo ¿y a qué se debe que no se produzca? a ver es que yo creo que llegó un momento en que fue más fácil comprarlas que hacerlas ¿verdad? decir bueno pues me sale más barata comprarlas lo que no advertimos es que estábamos perdiendo la soberanía ¿verdad? en la producción de vacunas y en una circunstancia como la que había pues como vimos salía a comprar vacunas y además todo el mundo quería vacunas en ese momento te salías de la fila y te quedabas sin vacunas entonces salía a comprar vacunas que hizo aquí la cancillería mexicana pues fue un esfuerzo muy loable ok entonces ahorita en términos sencillos vacúnense cuando empiece ¿sabes si ya va a iniciar este año la vacunación contra COVID? ahora en invierno va a empezar la vacunación de COVID a grupos de riesgo ok en Estados Unidos va a ser para todos ok seis meses o más vacuna para todos vacuna actualizada yo creo que es lo ideal ¿verdad? si lo tuviéramos que bueno pero no tenemos eso tenemos una vacuna en grupos de riesgo con una vacuna ancestral no es lo ideal a mi manera de pensar y sin embargo es lo que han determinado las autoridades y es lo que te están ofreciendo pues póntela ¿de eso a nada? de eso a nada eso doctor usted aparte de ser internista infectólogo microbiólogo microbiólogo epidemiólogo epidemiólogo no soy probablemente un epidemiólogo pero experto que me dedico para la epidemiología también influencer ahorita vamos a hablar sobre ese tema también es investigador si ¿qué significa SNI y usted es SNI 3 el nivel más alto ¿qué significa esto? bueno el sistema nacional de investigadores creo que fue una iniciativa muy buena que pretendía que los médicos no, no, no que los investigadores no nada más los médicos los investigadores en México que teníamos un sueldo tan bajo pudiéramos tener un sueldo adicional un dos cosas un reconocimiento que te dan te dicen usted está reconocido como investigador primero y segundo un dinero además a tu salario ¿cuánto le dan? depende de los niveles ok entras como candidato ¿verdad? te dan ahí más o menos el 50% de tu salario que no es nada despreciable para alguien que está empezando una familia por ejemplo y luego viene el nivel 1 ahí ya te dan digamos el 70% de tu salario nivel 2 ya te dan igual que tu salario y el nivel 3 que ya te dan más que tu salario ok ¿verdad? entonces si ya vives más más tranquilo a veces te llega el nivel 3 cuando ya resolviste en los municipales cuando ya vas más para allá si pero bueno ahí está y es un estímulo no solo para que ganes un poco más sino para que se reconozca tu trabajo y así creo que en México yo creo que es de las cosas que han funcionado en México es una institución el Sistema Nacional de Investigadores del CONACHESIT que ahora se llama CONACHESIT y creo que es lo que ha funcionado a mí por lo menos me funcionó porque en condiciones en las que la verdad yo no tenía suficiente me subvencionó siempre con un dinero adicional que es del que actualmente todavía disfruto ¿qué se necesita para hacer SNI 3? bueno SNI primero investigar primero tener la equivalencia la equivalencia al doctorado no necesariamente al doctorado porque para los médicos por ejemplo doctoras doctores se nos reconoce especialidad como maestría y subespecialidad como doctorado ok entonces si tú por ejemplo tienes medicina interna y cardiología ya tienes equivalencia a doctorado ok entonces en muchos médicos pudimos acceder así ok con la subespecialidad con la subespecialidad yo posteriormente hice la maestría pero ya la verdad es que ya entonces no la necesitaba entonces se necesita primero eso para otras especialidades para otras licenciaturas licenciatura maestría y doctorado ok o al menos la propuesta de doctorado que es la candidatura doctorado ya te pueden dar para eso es para apenas SNI para SNI para el candidato ok ¿verdad? y luego ya para SNI 1 te están pidiendo productividad ok ¿verdad? te están diciendo que tienes que demostrar que estás haciendo investigación ¿cómo? con patentes o con investigaciones internacionales en revistas que estén indexadas ok y tienes que demostrar mira aquí están mis publicaciones esta la tengo de primer autor aquí fue el autor correspondiente ¿verdad? aquí produje un libro que tiene tal reconocimiento ok y de esa manera vas escalando y te evalúan cada 5 años dependiendo también del nivel y te dan un nombramiento que te dura 5 años ok y a los 5 años vuelves a meter tus papeles y ven que trabajas en las instituciones que tu trabajo es de tiempo completo que haces investigación y te lo vuelven a renovar y ven una comisión de pares ok si te van a escalar a un mayor nivel ok y hasta que llegas a ser suficientemente viejo para llegar al nivel 3 ok usted dice que cuántos años tiene como SNI 3 pues ya deben ser ahorita unos 7 años 8 años 7 años para hacer o sea para decir que uno es investigador en México tiene que pertener al sistema nacional de investigadores pues digo hay gente hay investigadores que no pertenecen al sistema nacional de investigadores pero es que si no luego sale Jaime Maussan doctor tiene que estar regulado y hay gente que cree que lo ahí está el caso del fiscal que decía yo lo merezco verdad y no me lo han dado y bueno pues se lo dieron yo no sé si estuvo bien o mal yo creo que estuvo mal pero bueno hay gente que hace investigación y que no la han reconocido en el sistema nacional de investigadores puede haber errores pero no yo creo que en México el sistema nacional de investigadores es realmente una de las muy pocas meritocracias es una porque muchos puestos que si eres director de esto de aquello pues depende de que te echen el hombro de que te den un codazo ahí de que tengas buenas relaciones compadrasgos con el sistema nacional de investigadores a mí por lo menos por lo que me corresponde ver porque fui también evaluador fui parte de la comisión evaluadora creo que es una meritocracia y que debe seguir como una de las grandes instituciones de México ¿cuántos SNI 3 SNI 3 perdón hay en el país? híjole no sé este no no tengo no 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 tengo al menos en medicina en medicina tenemos menos no sé debe haber unos cientos no sé pero no superan más de mil no no creo o sea muy pocos son SNI 3 si no en medicina en Facebook a lo mejor te lo valen un día bueno fíjate que a ver no espérate espérate no no se desdeña el trabajo que que se hagan te puede sorprender yo porque yo fui la primera parte de las comisiones evaluadoras dicen a ver este es un investigador que hace esto y esto a ver le falta tal cosa no no es profesor en una licenciatura pero es que en redes sociales es muy activo y da información muy buena y aquí no pues vamos a considerárselo o sea no no son comisiones son comisiones que buscan realmente que si el impacto que tú estás teniendo sobre la educación sobre la un beneficio al país no tienen remilgos en reconocerte un trabajo si tú haces un trabajo aquí el trabajo que tú haces que lo haces bien que te trates de dar una buena información con tu estilo como tú quieras bueno un día te lo reconocen también el secretario Mancilla me reconoció con Sanofi hace como tres años un poco antes de la pandemia estuvimos platicando y dije ay no pensé que me fueran a reconocer un premio no hay remilgos en eso o sea y se entiende que la la actividad de redes sociales es nueva y es toda una nueva manera de proyectarse yo por ejemplo en redes sociales no me he conseguido ni siquiera un influencer pero yo caí yo soy pionero porque a ver con un pizarroncito como siempre lo hice como maestro universitario yo decía si voy a venir a dar la misma clase siempre pues lo que voy a hacer es grabarla en una videocasetera de que ya puse una videocasetera en el aula y si en lo que llego vayan viendo el video y de manera que cuando vino el youtube que yo no conocía me dice oiga doctor ¿por qué no lo subimos a youtube? y eso que se hace ah pues subarlo y entonces fue como empecé yo a subir eso pero yo hacía los videos desde los noventas ok cuando todavía no me hacías o sea yo ya yo ya estaba enseñando en videos ok pero igual con un pizarrón porque ahora me dicen no pues que influencer es con un pizarroncito gente que hace las cosas también como ustedes por ejemplo que hacen guiones y que tienen equipos de producción y luego yo veo no pues es que es el ingeniero de sonido yo no tengo más que un celular y me dijo pero con eso es más que suficiente ticto con la pura aplicación se puede hacer lo ideal ¿usted se considera influencer médico? no no a ver yo yo considero que como dices en el ambiente médico mucha gente me conoce pero ahí si fuera unos pocos pero fuera de ya influencers son no sé los artistas las bandas del recuerdo que se yo esos son influencers no pero algo que yo siempre digo cuando me invitan a las pláticas para hablar de redes sociales o en general les digo que más allá de las redes sociales los médicos tenemos la obligación de ser influencers con nuestros propios pacientes con nuestros propios pacientes claro nuestros alumnos exacto porque creo que nosotros tenemos que reflejar eso que predicamos un evangelio que se predica pero que no se vive es más difícil de poder arrastrar a las demás personas entonces yo siempre les digo apuesten fuera de las redes el médico debe ser el influencer de sus propios pacientes cuántas personas no vemos charlatanes sobre todo estos coach de salud que se autodenominan coach que dicen yo este como de tal manera y les hacen caso las personas porque les hablan bonito los envuelven con engaños claro pero hay que aprender de eso y justamente hablando de charlatanes me gustaría preguntarle ¿qué opina usted? porque yo sé que en sus redes se lo preguntan mucho sobre la herbolaria ¿funciona? no funciona no funciona y es peligrosa pero si hay muchas medicinas que vienen de las plantas no es peligrosa si claro usted no reconoce que mucha medicina viene de las plantas y creo que está bien hay que reconocer que eso en la historia pudo haber sido importante y que muchas medicinas vienen de la planta pero hay una cosa por definición no es un placebo la herbolaria placebo es la homeopatía ¿no? tú lo que estás dando es agua y si le va bien bueno y si le va mal pero no lo estás intoxicando en cambio la herbolaria sí lo estás intoxicando frecuentemente las plantas tienen toxinas que le sirven para defenderse por ejemplo de los insectos de los hongos y esas toxinas concentradas en infusiones es lo que te dan como medicamentos puede ser que no te pase nada mal y la gente dice no es que es natural ¿sí? natural te puede dejar en insuficiencia renal y en insuficiencia hepática hay una cuestión por definición no se puede dosificar la herbolaria tú no puedes dar una dosis no es que la moringa baja la azúcar a la mejor pero ¿cuál dosis? ¿no? la farmacología sí ahora si tú me dices a ver aquí hay una sustancia que venía de las plantas se investigó se determinó que el principio activo era este y bajaba la glucosa y se dosifica así y así viene en una cápsula de 500 miligramos allí sí ¿verdad? yo no quiero decir que la herbolaria no debe tener investigación desde luego que sí y si hay una tribu en el Brasil que dice que cura tal cosa vamos a investigarla ¿cuál es el principio que pueda tener? vamos a aislar la sal vamos a ver qué efectos tiene a nivel básico es eficaz en el matraz sirve de algo en las personas no intoxica hay una dosis ¿cuál es la dosis? ah ok entonces efectiva y se puede producir a un costo razonable ah entonces es eficiente claro allí sí y viene de la investigación desde la herbolaria pero decir que tú a todo mundo lo puedes curar con tés e infusión es muy peligroso el palo azul la ayahuasca pero es que la gobernadora que ese es muy peligroso ¿qué es la gobernadora? es una hierba seca que venden no sé y de ahí sacan tés para todo yo pensé que se refería a una clausa próxima dicen o la Xochitl oiga pero hay muchos que dicen es que no le conviene a las farmacéuticas a las farmacéuticas les conviene no tener la cura de las enfermedades a ver ¿es cierto eso? a las farmacéuticas no les conviene bueno yo no dudo usted considere es como decir también a los médicos no nos conviene que la gente se sana bueno es que depende de como lo veas yo sí yo así si tú me dices tú dejarías si 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 de alguna manera mágica desaparecieran las enfermedades dejarías de ser médico bueno pues sí yo estaría feliz de la vida ¿verdad? pues sí así pero pero esto no va a pasar pero eso no va a pasar o sea las farmacéuticas siempre se van a necesitar nunca va a haber el momento en que digas ya se curó todo ya no se necesitan las farmacéuticas o es como los sacerdotes ¿no? digo viendo los que todos fueran buenos es que si todas las personas fueran buenas pues ya tampoco habría sacerdotes ya tampoco habría sacerdotes oiga doctor y la homeopatía ¿por qué no sirve? si hay hasta un instituto nacional de homeopatía la homeopatía es un placebo ¿verdad? la homeopatía aquí por ejemplo te ponen para la tos ¿no? y tú te dicen a ver ¿qué da tos? en la tal sustancia sustancia X da tos entonces en lugar de darte algo en contra de la tos te doy lo mismo que da tos como si fuera vacuna como si fuera una vacuna nomás que aquí lo pongo y luego lo diluyo lo diluyo a la mitad y lo golpeo le llaman las sucuciones ¿no? y luego lo diluyo a la mitad y lo golpeo 30 veces eso ¿qué queda después de 30 veces? agua queda agua la homeopatía es un placebo ¿verdad? digamos es menos dañina que la que la que la herbolaria es un placebo si de lo que se trata es de que la gente se sienta atendida yo no digo que los homeopatas sean inútiles digo si tú vas vas con alguien que te atiende bien te da su tiempo te explica te deja tranquilo pero otra cosa es que vayas con un cáncer que se te puede curar pero que si te deja retrasar un año ya no se te puede curar ¿verdad? entonces por el momento estás también a través de un placebo causando un daño porque retrasa retrasa y la persona gasta dinero que bien pudo haber invertido en algo que si le iba a funcionar como los imanes la magnetoterapia y ahí eso pero ¿por qué no sirve si nosotros tenemos corrientes eléctricas en nuestro sangre? claro y yo digo pues entonces que te cure los campos magnéticos de la tierra ¿no? porque son más poderosos meten tus dedos ahí en el enchufe para que muy pronto conozcas la orinoterapia ¿no? que te hacen beberte la orina y hay quien inyecta la orina ¿esa no la había escuchado? sí, sí hay terapias de inyecciones de orina hay también las autovacunas ajá esas sí las he escuchado las autovacunas que sacan sangre y que se las vuelven a inyectar o te toman un cultivo de la garganta lo cultivan en una caja de petri y luego lo hacen diluida en solución salina lo matan en una olla express y luego te la inyectan como para que no te duele la garganta esa no me la salí claro siempre sacan y justo que bueno que toca voy a salir un poco del tema de los charlatanes para regresar a un tema importante que lo hacen también los médicos como las reacciones febriles ¿es necesario a tomar cultivos de garganta para diagnosticar faringitis? no no a ver primero si clínicamente no hay ganglios acaso hay algo de eritema pues es algo viral no necesitas si estás pensando COVID o influenza pues tómale un antígeno de influenza pero si tú lo que estás viendo es algo evidentemente viral no necesitas un cultivo ahora estás viendo pus y ganglios en el cuello si conviene que le tomes un cultivo a ver si tiene streptococobeta hemolítico o si tiene a lo mejor es una monocleos infecciosa y se parecen como dicen en mi tierra se parecen igualitos ¿no? este en ese caso un cultivo te ayuda pero la gran mayoría de las veces para eso no necesitas un cultivo oiga y cuando es que fíjese como bien lo decía hace rato llega la paciente o el paciente ya con su cultivo es que doctor yo vengo porque acá dice que tengo E.coli en mi garganta tengo tengo pseudomonas en mi garganta pero estoy sana me duele un poquito a ver estás dando un ejemplo muy bueno porque o estafilococo aureus tiene estafilococo aureus ¿no? vamos a vamos a mandarle vamos a mandarle ese resultado no digamos a 10 médicos de práctica general vamos a mandárselo a 10 otorrinolaringólogos hay algunos muy distinguidos muy buenos de 10 otorrinos te aseguro que 8 te van a decir ah usted tiene estafilococo y son otorrinolaringólogos hay dos muy distinguidos y muy buenos como siempre que van a decir no mire usted no tiene nada que ver con esto este es un bicho que vive normalmente en su garganta y usted no necesita tratamiento ¿verdad? entonces se necesita el criterio médico pero también necesitas un laboratorio que no te reporte eso que es basura ¿verdad? es como decir a ver en un cultivo del excremento te duele la panza te mandan a hacer un cultivo del excremento y te reportaban el colo bueno el colo y tenemos todo el día que no veas un coli en el excremento pues a veces hay un angelito bajado del cielo ¿verdad? porque el coli tenemos todos y sin embargo a veces llega con la doctora con el doctor ay no mire pues con razón se extreacciona se extreacciona que además ya es resistente pues como va a ser si para acá le dan antibióticos el tapenema lo que mira si ya no más le sirve esto pues usted póngase esto para que no le duela la panza porque el cultivo que es un absurdo te lo está diciendo es otra vez lo que decíamos un cultivo un estudio de laboratorio no te hace diagnóstico si no lo estás sospechando y si no sabes interpretar eso nada más te vas a desorientar y vas a desorientar al paciente gasto dinero resistencia bacteriana y tratamientos que no necesitan y luego es como estafilococorio le da su tratamiento hasta eso hasta les da luego vancomicina que me ha tocado ver les dan el tratamiento a ver estafilococorio para los que no sepan es una bacteria normal de la garganta de la piel o sea no si no hay un contexto perdón no hay un contexto clínico con síntomas no es necesario lo digo porque me pasó muchas veces tan tratamiento vamos a bandarle a hacer otro cultivo para ver si ya sale negativo y se la vuelven a hacer y sigue saliendo positivo claro sigue saliendo positivo eso es como las reacciones febriles que le salen ay no mire le salió uno a 160 uy no pues le vamos a dar tratamiento y le dan ceftriaxona o ciprofloxacina para irse a hacer otra vez para ver si ya le bajaron no pues le volvieron a salir a 160 no pues está muy está muy brava esta tifoidea tómese ahora este otro tratamiento y ya después no vaya a haber un infectólogo ahora si va a haber alguien que sepa de esto por eso es importante de verdad que tengamos conocimiento porque el conocimiento es poder pero otra cosa que dicen que es muy poderosa usted mencionaba que si la herbolera no sirve para el cáncer de la homeopatía el inmunocal porque eso es algo yo lo venden como algo de las proteínas y que el glutatión el glutatión que es activado no sé o sea es absurdo también eso ¿qué es el inmunocal? pues es un aminoácido creo una cosa así una dilución del suero que además que con eso supuestamente te van a dar más fuerza la inmunidad y te sirve para prácticamente todo este es un absurdo pero hay oncólogos que lo mandan ¿eh doctor? es como el factor es como el factor de transferencia el factor de transferencia lo hace el poli que por desgracia lo hace el instituto politécnico nacional no tiene realmente una indicación médica y hay inmunólogos que lo indican cuando que no hay una indicación para eso nadie sabe que es el factor de transferencia por ejemplo y en ese mismo contexto digamos venden cosas como esas como medicamentos milagro que te van a subir las defensas o que te van a a eliminar cationes ¿no? y te inyectan y de teaca no sé y la gente cree un poco esa pseudociencia que hay detrás y la gente dice no pues como no si mire yo y yo un día pon algo así en twitter por ejemplo y no hombre se te viene el mundo encima porque dice no mire usted a mi si me funcionó a mi si me funcionó yo mire a ver entienda yo tenía tal y tal cosa y tenía lupus y me pusieron eso y se me quitó el lupus a ver bueno pues realmente tendría lupus será o no será más bien muchas veces tiene una connotación emocional y como sabemos las enfermedades inmunológicas a mayor cantidad de estrés emocional mayor cortisol mayor adrenalina viene mayor manifestación entonces estar tranquila a la persona le puede ayudar incluso por esas condiciones y podría ser una explicación ¿no? y esto creo que se ha magnificado con las redes sociales y que los charlatanes como siempre llevan un paso adelante ¿qué opina de los médicos que se niegan aún al uso de las redes sociales para difundir su información médica? a ver yo entiendo también que quienes nos formamos de otra manera o que no nos es natural consustancial las redes sociales nos cuesta trabajo entrar en eso yo por ejemplo no sé cuando salió el facebook todo el mundo ya tenía facebook yo todavía no la entendía o no sentía que yo me podía inscribir en eso me pasó con el twitter con el youtube fue mucho más natural es youtube ¿verdad? porque luego mis hijos dicen no tú no distingues ni yahoo de youtube eso fue más natural porque ya teníamos los videos ¿verdad? yo entiendo que hay gente que que no lo nota como propio como consustancial porque no lo vivió yo creo que aún en esos casos hay que intentar porque como tú decías hace rato bueno a veces eres influencer al menos para tu familia ¿verdad? porque alguien dice no es que yo no pongo nada de eso porque pues yo tengo muy poquitos seguidores bueno y si tienes tan poquitos seguidores entonces ¿por qué pones que desayunaste tal y tal cosa chilaquiles en la mañana? es que a mí no me gusta llamar la atención como eso si no te gustara llamar la atención no subirías esa foto a todos los que subimos algo a redes sociales queremos llamar la atención y ojo no está mal pero que o quieres dar una información quieres dar un mensaje el que tú quieras sí entonces mira yo creo que particularmente los que nos dedicamos a la salud tenemos obligación en medio de tanta desinformación nosotros que nos dedicamos a la salud y que tenemos esa capacidad de evaluar la información y de dar una información más objetiva pues tenemos esa obligación de contribuir a que al menos el grupo contrario que siempre está mandando información errónea o burlos pues no tengan tanta fuerza y que de poquito a poquito todos podemos contribuir con tener una información y particularmente todo el personal de salud tiene que ser hay cosas de siempre el beneficio del agua limpia el beneficio de evitar el fecalismo el beneficio de las vacunas el estar en buenas condiciones generales el hacer un esfuerzo no sé la lactancia siempre hay siempre hay información que puedes poner aunque no sea toda tu información pero pon de cuando en cuando que sepa la gente que es lo que piensas y aparte yo como les he dicho cuando me invitan a congresos médicos que yo cada vez voy aceptando menos no por miedo porque a mí me gusta dar pero sí estoy muy consciente que ahora mi nueva vocación como la he modificado y decía yo creo que se puede modificar todo esto siempre les digo no tiene mayor sentido explicarle medicina a los médicos ellos ya saben de medicina lo realmente importante es llevarle la medicina a otras personas que no lo entienden tenía un maestro en la facultad de hematología el doctor Adrián Maravilla que nos decía ¿quieres saber que ya aprendiste algo? explícaselo a alguien que no tenga nada que ver si lo comprende quiere decir que tú ya lo interiorizaste entonces sí creo que tenemos esta responsabilidad de comunicar porque al final como usted lo dice yo a veces hago lo mismo cuando mis pacientes yo siempre trato de explicarles todo en la consulta pero si hay duda mire le mando este video para que le quede así como lo que usted decía mientras vayan viendo este video o mire le mando esta infografía y ya como que les queda un poco más claro porque aparte así es la gente muchas veces no le hacemos caso a nuestros papás o a nuestros familiares hasta que no lo vemos en otro lado entonces es mejor empezar a a llevarlo de esta manera y es que es la nueva realidad mira yo tuve ahí la experiencia de la pandemia de influenza donde la gente por ejemplo en la calle me decía ah yo lo vi a usted con Lore de Mola ya le creo lo vi en la tele con con Javier Alatorre y ahora oiga yo lo veo en el en el facebook oiga yo lo veo en twitter y estamos viendo cada vez más el poder de las redes sociales la 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 información por los métodos habituales va a seguir sin duda pero estamos viendo el nacimiento de toda una democratización de la de la información ¿verdad? y tenemos que ser entonces también listos de cómo poder transmitir esa información porque también les pongo ese ejemplo a los a los a las personas a los médicos todos tuvimos en la facultad algún maestro que decía es que súper bueno estudió en Harvard y acá pero el momento de pararse frente a la clase era súper aburrido y a lo mejor el otro maestro que tal vez no tenía tanta formación pero sabía transmitir el conocimiento era el que más se le quedaba claro entonces yo siempre les he dicho hay que quitarnos ese ego que hablábamos hace rato porque dicen ay no es que yo cómo voy a hablar de esa forma y ve que se portan muy sangroso no pero es que yo aquí de curvas por eso yo mi frase favorita y nada más lo hago para hacer enojar más a los médicos yo quiero ser la Galilea Montijo de la medicina doctor porque a quién le hacen más caso al médico que le dice oye tu metformina de 850 cada 8 horas no se aprende ah pero pregúntenle que se quedó la novela ayer eso miren no se les olvida no se les olvida y tenemos que quitarnos de ese ego de decir ay es que yo soy muy este preparado y muy acá porque justamente a quién le va a hacer caso más la gente justamente lo que decíamos el síndrome de la bata ¿no? ¿qué opina de esta idea de que ya se debe ir quitando la bata? bueno de hecho ya se ha ido quitando en algunos lugares por ejemplo hay algunas instituciones en los Estados Unidos en Europa que tienen la política de Bear Below de El Tielo algo así o sea que que debajo del codo ya no traigas nada entonces significa tu camisa tu pantalón inclusive ya la corbata ¿no? que vayamos quitando eso y las batas ahora el gafete que porque en México frecuentemente seguimos usando la bata como un salvoconducto para que te deje entrar el que está cuidando ¿no? y andar de bata pero si yo creo que tarde o temprano tendremos que ir más a las tarjetas de identificación a los gafetes y si creo yo que tendremos que tarde o temprano ir abandonando las batas que la bata va a seguir sirviendo como un equipo de protección personal para evitar salpicaduras por ejemplo pero eso serían situaciones aparte o para las precauciones máximas de barrera cuando se va a hacer un procedimiento quirúrgico doctor si hoy usted fuera secretario de salud ¿qué cambios le haría al sistema de salud aquí en México? los tres más importantes primero un sistema primario de atención o sea necesitamos un sistema primario de atención y que quien ejerza ese sistema primario de atención tenga acceso a las competencias a la capacitación y se les pague decorosamente para que lo podamos tener y que lo integremos en todo el país primero en segundo lugar atención a los hospitales los hospitales no son lugares donde se atiende muy poquita gente a un costo muy alto no los hospitales son lugares estratégicos para la salud que tienen que estar en buenas condiciones no deben estar en condiciones precarias en su infraestructura que tienen que estar bien abastecidos con personal competente razonablemente bien pagado necesitamos ese sistema ese sistema secundario de atención y de ahí mismo derivar al sistema terciario que bueno ya será para ya será para menos y el tercero asegurar una una cobertura de vacunación universal que sea suficiente para toda la infancia y que atendamos también a la vacunación de los adultos yo creo que son las tres principales pero hay más si me dices por ejemplo no tenemos terapias intensivas no tenemos un buen sistema de diagnóstico nuestros servicios de epidemiología son actualmente deficientes y por desgracia cada vez se han ido reduciendo los mandos medios no hay muchísimo que hacer pero yo empezaría por esos tres por esos tres oiga y que vacunas son básicas en un adulto ya en los niños bueno se las ponen en el sistema de salud público pero en los adultos que otras vacunas tu vacunación anual de influenza verdad ahora creo que va a ser por lo menos durante un tiempo la vacunación anual de COVID verdad quien no haya tenido varicela en la infancia que se ponga la vacuna de la varicela la vacuna de la hepatitis A yo creo que ahora los jóvenes ya no tuvieron hepatitis A en la infancia muchos porque ya no les dio porque ya hay más higiene pero si les da la hepatitis A en la edad adulta les puede les puede ir muy muy mal los puede los puede los puede los puede tratar mal y los puede matar una hepatitis A si la vacuna TDAP la vacuna de tétanos diphteria pertussis actualmente la dosferina que es pertussis por ahí de los 10 años la gente está quedando sin inmunidad y tarde o temprano te va a dar pertussis tosferina con buena probabilidad entonces hay que ponerse una vacuna de TDAP y recientemente para mayores de 50 años la vacuna del herpes zóster el herpes zóster es una cosa tremenda cuando te da y te da dolor hay gente que se suicida del dolor del herpes zóster es uno de los peores dolores que te pueden dar entonces la vacuna del neumococo verdad que ahora se hace también para grupos de riesgo pero no sé probablemente se me olvidan uno o dos la del VPH también ah VPH si lo que pasa es que esa se pone más bien en el inicio de la adolescencia en niñas yo creo que para varones habría que poner una sola dosis una dosis única inclusive si ya pasaron la adolescencia y están en edad adulta pero preferentemente en la adolescencia la vacuna la vacuna de VPH con una sola para varones si si para mujeres los sus tres si en términos se cuestiona si dos es lo mismo que tres yo creo que dos de acuerdo con la información de los últimos décadas de los últimos lustros dos es lo mismo que tres o casi lo mismo ok y recomienda porque ya en México ya está la nona valente hace un par de días la anunciaron ya entonces que protege contra más entonces todas estas vacunas si tienen la posibilidad de aplicárselas el que no le toque por el gobierno o por lo que sea busque ponérselas hagan digo si se gastan el dinero en otras cosas pues gastense en eso también oiga doctor ya para ir finalizando que consejo le daría cualquier médico mexicano a ver yo creo que otra vez yo voy a decir lo que yo creo y probablemente yo soy más para recibir consejos para darlos pero primero te tiene que gustar lo que haces si no te gusta lo que haces busca como diversificar tu actividad verdad yo soy extraordinariamente afortunado de tener una esposa a la que quiero y respeto mucho y la familia verdad tu familia política tus hijos tu pareja tu familia paterna materna reconocer si no tus padres la memoria de tus padres yo tuve los mejores tuve los mejores hermanos no olvidarte nunca eso de que tienes valores familiares de que tienes una familia a la que debes honrar también siempre yo siempre recuerdo mi mamá decía a mi pues si me interesa que sean buenos doctores pero me gusta más cuando me dicen que su doctor que su doctor que era mi hijo es muy buena persona eso decía mi mamá entonces no olvidarse de eso de que debe gustarte lo que haces debe preocuparte por tus pacientes y no te olvides que te debes a una familia o a varias familias eso digamos a lo mejor no tengo mucho más que eso pero creo que es lo que funciona y a cualquier mexicano como paciente que que consejo le daría si porque todos mexicanos que consejo le daría a un mexicano para ser un buen paciente a ver bueno mira creo que ahí me voy a tardar unos dos minutos no no usted dele acá hay tiempo porque la gente siempre la gente cuando no le encuentran nadie dice doctor pues entonces ya si no me encuentro enfermedades unas vitaminas déme algo para subir las defensas a ver que me aconseja usted para subir las defensas para subir las defensas ejercicio ejercicio o mire doctor ya no me cure pues ya sé que no me encuentro ya no más déme algo para que yo me sienta bien con más energía digo pues eso es en la guerra de las galaxias verdad pero aquí la verdad es que yo si yo le pudiera dar algo se lo daba con mucho gusto pero haga ejercicio y ese no viene en inyecciones o sea el ejercicio lo tienes que hacer tú tienes que saber que tarde temprano te vas a enfermar y que lo mejor es que la enfermedad te encuentre en las mejores condiciones posibles entonces tienes obligaciones para con tu alimentación con tu actividad sabes que tienes que hacer ejercicio independiente de la edad que tengas procura la alimentación más sana que puedas mantener tu peso corporal en la vida que puedas a veces es bien difícil yo con la pandemia subí dos kilos que no me puedo quitar este la 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 responsabilidad individual no toda la tiene el gobierno si al gobierno hay que exigirle pedirle exigirle pero no olvidarnos de que por ejemplo quien te va a controlar tu glucosa pues si la insulina la metformina no la verdad es que la glucosa la tienes que controlar primariamente tú y lo demás te va a ayudar la alimentación la alimentación el ejercicio el sueño claro no olvidarse que hay una responsabilidad individual así es y entender que no hay nadie más o más encargado de la salud que uno mismo claro y que uno tiene que buscar las estrategias para buscarla doctor de todo esto que hemos platicado el día de hoy hay una pregunta con la que siempre concluimos este podcast y es ¿cuál cree usted personal o cercano usted como médico o como familiar que haya sido el diagnóstico que cambió su vida? híjole bueno yo te he platicado de de algunos pacientes ¿verdad? pero cuando yo roté en nutrición que yo iba a ser cardiólogo y que llegó un paciente a urgencias que llegó con diarrea y me dijeron mira esto lo van a lo van a hacer allá arriba y y en el microscopio vas a a poder ver a lo mejor lo que tiene y lo ves y dices ay esto es lo que tiene este paciente y que la infectología tenía eso además de la clínica yo dije esto es lo que yo quiero hacer entonces básicamente no fue un paciente quizá fueron dos o tres en los que vi eso de que además de la clínica del interrogatorio de todo eso había una herramienta que si la usas bien contribuye y le cambia la vida al paciente y poco a poco fui entendiendo por ejemplo que un cultivo de sangre te puede salvar la vida si tú tienes fiebre de tres meses de glucina y te ha tomado un hemocultivo y alguien te lo toma y te dice usted tiene endocarditis y necesita este tratamiento se te cura en 15 días entonces ese es el tipo de cosas que me cambiaron para hacer la infectología no digo que sea la única especialidad ni que sea la más bonita pero yo creo que es de las más no es la que te deja más dinero pero es de las que te dejan más satisfacción sobre todo porque es de las pocas solamente a mi criterio hay dos digo corréjanme si estoy en lo pero solo medicina interna no cura solamente hay dos subespecialidades que curan infecto y oncología y oncología no siempre la gran mayoría de veces es más bien paliotivo pero infectología si cura o sea un endocarditis se puede curar una tifoidea se puede curar o sea en general si hay cosas que se pueden curar en medicina interna y la principal es infectología pero fíjate los que están entrando ahora a la medicina yo les digo a mis alumnos yo los envidio porque estamos viendo por ejemplo la nueva tecnología del ARN mensajero como va a curar enfermedades a través de autoinmunes como se van a curar cánceres o por lo menos se van a volver enfermedades crónicas un cáncer de páncreas al parecer se van a volver enfermedades crónicas como la diabetes qué cambios va a tener la medicina y mucho de la medicina va a ser ya curativa fíjate la insuficiencia renal terminal probablemente por la información reciente se va a curar con injertos de cerdos pero no con ser las madres porque hay muchos que hay pero las unidades de hemodiálisis a lo mejor van a ser ya nuevas unidades de tránsito hacia el trasplante y va a haber suficientes riñones para trasplantar bueno a lo mejor es mucho pedir pero yo creo que la medicina va para allá y los que están entrando ahora a la medicina la verdad yo los envidio porque a mí todos estos avances de la medicina y estas maravillas me agarran un poco ya de salida pero bueno al final creo que esto es lo padre de la humanidad que siempre vamos mejorando en el último siglo creo que se ha avanzado bastante pero siempre decimos hay que hacer lo que podamos con lo que tenemos y hacer lo mejor posible doctor un mensaje final para sus estudiantes de medicina porque yo sé que lo ven muchos estudiantes bueno y muchos que que he tenido y ya los que me conocen saben que yo siempre les estoy diciendo lo mismo están a tiempo si no les gusta la medicina a las primeras de cambio mejor salgan si llegan a otra cosa ese es un primer mensaje ahora perdón me estoy quedando sin voz vamos a repetirlo no esto es lo natural no pasa nada si no te gusta salte ahora ya decidiste que te gusta hazlo lo mejor que puedas quiere quiere a tus pacientes verdad ahora siempre te van a estar evaluando en todo aprende a estudiar preguntas preguntas exámenes 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 quítate de estar subrayando y subrayando y subrayando libros no funciona agárrale gusto a los exámenes estudia muchos exámenes todo lo que puedas agárrale gusto a los exámenes si le agarras gusto a tu profesión si la haces con ganas verdad cariño a tus pacientes gusto a los exámenes seguro va a ser una buena doctora un buen doctor ya escucharon y yo yo digo yo no soy experto pero como comúnmente otros médicos también lo dicen entender que la especialidad no es el único camino no es el único camino que hay muchos más y que afortunadamente y que también vean a la carrera de medicina como como una herramienta más de vida que la medicina no sea su personalidad que vean yo al menos la he agarrado como una personalidad como una perdón como una herramienta más de lo que me gusta hacer a mí pero no es la la única razón de ser digo respeto a quienes sí pero pero sí véanlo solamente como una herramienta más y pues esto efectivamente yo cuando estudia para el ENAR yo este leía y decía esto cómo me lo pueden preguntar esto cómo me lo pueden preguntar redactalo y era mucho más fácil y con eso ya me pues yo me lo aprendía de esa manera haz tus tarjetas de preguntas un día te la van a preguntar o en powerpoint ya ven que ahora con la tablet todo se puede hacer yo lo hacía en powerpoint con las tablets ahí lo pueden traer pues muchísimas gracias doctor ha sido un gusto de verdad platicar con usted cómo lo pueden encontrar en todas sus redes sociales estoy como arroba doctor macías así es en todas en el facebook creo que se le busca igual o no sé sí y en estoy en youtube como doctor macías hay varios hay doctores no pero el que tiene más ya tiene como más de 200 mil ¿no? algo así no tengo los que tienes tú no pero en la red en la caja de descripción pero tengo el pelo blanco y ahí no tiene piel y en twitter también en twitter también en twitter en instagram también yo le recomiendo doc que haga un calendario yo sé que a veces uno no tiene tiempo haga un calendario y grabe todo un día y ya nada más los va cortando los videos quien se los edite y dígales que los vaya subiendo la constancia es uno no hay una receta para el éxito pero un ingrediente que me ha dejado la vida es la constancia vamos a hacerlo que sea constante y mire va a ver que va a subir un buen y le conviene pues cuídense mucho amigos sigan en todas sus redes sociales y nos vemos hasta la próxima bye bye ya no hablamos de como lidia con los haters no está cañón eso sabes que no que al final mejor ni hacerles caso yo también la última cual tuvo porque yo recuerdo una de las que fue fueron las de pero por qué no acepta que la vacuna sí causa alteraciones menstruales yo ya no les hago caso no puedo no acabo no se pelee con ellos es mejor más vale no darle foco recuerda si tiene menos seguidores que usted no lo pelee porque eso es darle foco no y además este digo todos tenemos cosas buenas en la vida cosas malas si pones en una lista las mejores 10 cosas que tienes en la vida ahí no tienen que estar tus redes sociales ah sí muy muy buena aprendizaje ahí no deben estar tus redes sociales tal vez en mi caso pues esa ya me mantiene pero digo para alguien como de Corriete como yo no debe estar fuera todo eso muchas gracias doctor no no ¡Gracias!